a tu señal a tu batiseñal yo me imagino que esa era la señal la verdad a ver, déjame meterme primero a mi hasta que me aparezca yo no voy a empezar a hablar hasta que me aparezca ya estamos perfecto, chicos buenas noches bienvenidos un sabadito mas está trabado y vamos empezando estoy nervioso porque ya te vi muy de rosa andamos muy rotas, nos habla del INE dice el INE que qué el INE salió del chat ahí está, ya me escuché ahora sí, pues estoy nervioso porque ahora sí, ahorita van a ver ustedes, pero ahora sí, por primera vez en la historia de no tan usuales cada programa digo eso viene un candidato a la presidencia municipal si es el primer es el primero entonces por eso y también está Memosuna que ya va llegando imagínense Memosuna o sea, un locutor una personalidad del puerto que bueno, tiene todas las tablas en los medios de comunicación y seguramente nos va a dar cátedra entonces cómo no voy a estar nervioso pues sí, porque te van a apagar para empezar como siempre como cada sábado Lupita de los Palos dice, buenas noches chicos aquí Lisa para disfrutar la noche con ustedes muchas gracias Lupita gracias Lupita es una fiel seguidora cada sábado está con nosotros y oye amigo fíjate que me pasó algo bien chistoso hoy andaba en la en la plazuela Machado y estaba pues ya ves que pusieron como unos cotorros unas guacamayas ahí en en el kiosco y yo veía una inventada ahí tú o sea, yo es que ahí como unos colgados casi y un plataformón así un solazo yo tenía un calorón iba en playera y un calorón y vi una enchamarrada con una gorrita de 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 selina dije, ¿quién es esa? ya voy viendo que es el el Héctor Limón ajá y dije, ay estaba grabando como un video y todo eso ajá y ya subí una historia entonces ya sabes que muchos de nuestros seguidores y amigos pues a través de las redes ahí nos ya que andamos nosotros en la parándula para arriba y para abajo y hay gente que todavía o que no sale o que no es de aquí y que quiere que los saludos de la Trixie que los saludos de la Niki y lo hablan me dijeron oye, un saludo dile al Héctor Limón que si me manda un saludo le dije, pues anda grabando ahorita que si baja este, con mucho gusto yo voy y le pido el saludo pues me fui y me comí una nieve andaba con uno y me encontré al otro un trámulo te cuento se te juntó el manado se me juntó se me juntó ahí el ganado y ya cuando regresé ya estaba el Héctor ahí abajo ya había terminado de grabar y me acerqué para pedirle un saludo para mi amiga que te dijo no me toques asqueroso casi casi no, no, no me dijo así así se portó bien pero me dice es que no puedo grabar nada con ese vestuario y yo como por qué como por qué por feo a lo mejor pero o porque estaba muy caluroso y lo va a sacar hasta diciembre pero era un chamarron así negro y de cuero es que a lo mejor era eso que el video lo van a sacar después de navidad en navidad por ejemplo y ya no puede y no puede dar como que adelantos aunque bueno cuánta gente no va a haber grabado exactamente o sea yo mismo lo grabé de hecho tengo pruebas tengo me dijo me dice fotos sí pero no te puedo pero saludos no a mí se dice que está cobrando los saludos ya como los como el cuno como el cuno sí por eso no quiso ¿has comprado saludos? claro que no yo sí ese pillín el último el pillín se murió por eso pero en su lecho de muerte mandó un saludo ¿en serio? ¿lo viste eso? sí ay no pobrecito pues tenía que pagar por la clínica pobrecito no yo sí una vez que compré un saludo así de a ver para cagarle pues dije el más barato ¿de quién? me costó 200 pesos ¿de quién? de un vato que no lo conoce nadie ni en su casa lo conoce se llama Luigi Luigi no sé qué pero él estuvo en en Tierra Cero ¿te acuerdas de Tierra Cero? o sea ni cuando Tierra Cero ni cuando Tierra Cero estaba vigente lo conocía o sea hubiera pagado 200 pesos no pasa nada no pasa nada no 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 ya casi se va a preparar se va a preparar dice por acá Roberto Dios buenas noches plebes chapo quiero esa camisa pues la compré en descuento en Cianey amigos que padre yo compré una también si también el productor de ayer traía una por eso me acordé que yo tenía una dije me la voy a poner ahora porque hoy vengo muy incluyente hoy vengo muy incluyente vamos a hablar de inclusión hablando peces de la ajá muy incluyente y hablando peces de la Héctor de Limón y voy a hablar peces voy a seguir hablando peces porque ayer estuvo Pamela Chup en el Pepe Club tenemos que comentar eso ¿verdad? claro lo de la noche ok antes dice Mario Áviles hola equipo buenas noches un besote oigan compartan el streaming por favor el lunes voy a Masa dice espero conocerlos claro que sí ¿cómo le hago para bajar 10 kilos de aquí al lunes? why not no creo que sea el de la foto relájate a ver anoche estuvimos en Pepe Club en el fantástico y fabuloso show de Pamela ni fantástico ni fabuloso pásale pásale si quieres ¿qué te parece el show? ay fue nefasto es que no hubo show o sea la verdad Pepe Club mis respetos se portaron como siempre súper bien ellos con toda la intención de que la gente conozca esas personalidades de internet ya estuvo Nurka subo Lorena Herrera estuvieron las perdidas bueno Wendy Kimberly no diga las perdidas porque nos van a echar encima como en YouTube pues ya bueno estuvieron las chicas Wendy Kimberly y todos pues todos los eventos habían fluido súper bien ¿no? sí este de Pamela Chup la verdad siento que fue el que más gente jaló porque había hasta fila afuera de la del bar este gracias porque los van a mandar que ponganle Hawái y este hay mucha gente que no es de la comunidad o sea fans de Pamela Pamela Chup yo creo que es más para público heterosexual que gay sí exacto entonces sí había pero ni ellos se la pasaron bien no ya ves que también los que estaban en la mesa ya que se calle por favor ya que se calle lo que pasa es que era un show musical y yo no sabía que cantaba no estaba cantando bueno playback pues pero cantó como 100 canciones que nadie conocía más que ella o a veces ni ella se la sabía entonces sí era como muy cansado la gente creo que iba al show a reírse a escuchar chistes yo pensé que iba a ser como un stand up algo así sí yo también pensé que iba a ser algo así y la verdad pues yo creo que pues no he oído ni siquiera ni siquiera un comentario que así como ay que padre estuvo me encantó no la verdad que no y tienes razón que Pepe Club realmente ha hecho un trabajo excelente pues trayendo influencers no sé artistas cantantes y el show no depende de ellos ellos contratan traigo shows pero no dependen la verdad es que que fácil para un artista o para una showsera subirse al escenario hacer playback y subir a gente para que te haga el show la misma gente y la verdad es que el ambiente estaba muy bien pero porque la misma gente hizo el ambiente sí la verdad nosotros nos pasamos genial porque estaba Felipe Osuna él solo puede hacer un show él solo puede hacer el show estaba Pepe Mike que lleva más producción ya llegó Felipe Osuna hola hijos como están que gusto verlos aquí está ahorita ahorita vas a hacer la invitación oficial oye y estaba Pepe Mike también que lleva más producción que la misma Pamela Marlene hasta Marlene andaba ahí andaba ahí y pues todos nos pasamos muy bien fue una noche muy divertida pero no gracias a Pamela no gracias a ella gracias a Pepe Club sí por supuesto a ver bueno antes de ya vamos a pasar al primer invitado pero déjame ahí sí porque ya están tirando aquí sí ya están preguntando ajá dice por acá Brenda Sanz ole ole Brenda ya vi las fotos y los videos que me mandaste las voy a subir qué asco qué asco la verdad o sea te he dicho mil veces que no me mandes nada de su ropa no 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 lo que pasa es que consiguió saludos le dije oye en el evento consigue saludos de Wendy y de Kimberly a no tan usuales pues qué crees consiguió nada más el de Wendy a Kimberly la ignoró o sea no nos van a odiar ajá dice por acá Pedro Ave ¿por qué hay publicidad política atrás? vamos a explicar eso lo que pasa es que tenemos como invitado al candidato a la presidencia municipal de aquí de Mazatlán a Samuel Lizárraga Lizárraga y por eso es del partido Fuerza México Fuerza por México es Fuerza por México Fuerza por México ¿verdad? Fuerza por México es que mira es Fuerza mira Fuerza ¿dónde está? ahí está contanos a leer Fuerza ¿por qué me veo al revés? sí güey pero es que aquí está Fuerza por México así es el logo perfecto estoy todo al tapo perdón no yo lo acabo de decir pero también si se quitan esa lona no es tirar ustedes no tendrían por qué tener una lona del partido político pues ya te explicamos por qué porque viene el candidato del partido por eso tenemos la lona ustedes son porque me gusta la tele y cuando se vayan me voy a hacer un vestido ¿ok? buena respuesta Antonio Arciniega qué guapos más el de gorra ya van a Cancún a playa Gabriel Carreón la mejor opción para Mazatlán Sammy Lizárraga quiten esa lona dice Carlos López vamos con Sammy Lizárraga y por acá dice Samuel Lizárraga con un equipo incluyente e ideas innovadoras la mejor opción para Mazatlán vamos a hablar es que la producción me pone nervioso ahora viene con todo ignóralo 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 como ignoraste Kimberly si se fuese todo ya sé pues ahora sí sin más démosle un fuerte aplauso Samuel Lizárraga Samuel Lizárraga señorón muchas gracias pásele pásele a lo barrido por favor ah está ocupado está ocupado oye tú te puedes pasar pásale tú no te preocupes cuando tumba la cámara ¿cómo estamos? ¿cómo está? ¿le hablamos de usted? ¿le hablamos de tú? no Sammy Sammy todo el mundo me conoce como Sammy y de hecho así va a estar en la en la boleta también aunque se me acuerden para que todos los que vayan a votar por mí bueno casi todos de hecho la página es Sammy con doble M así es Sammy ¿cómo estás? muy bien fíjate muy contento de que me hayan invitado este me gusta mucho el programa ustedes es la primera vez que lo veo nada mentira y ya me voy la primera vez que lo veo y ya me voy antes que nada Sammy ¿qué quieres tomar? ¿qué estás tomando? estoy tomando agua porque estamos trabajando mucho ahorita la producción nos trae una agüita no me la vientes porque no se cachan no pues generalmente muchas gracias no pues bien contentos nosotros también de que ahora sí oficialmente es el primer candidato a la presidencia que viene a este programa me siento importante son importantes por fin me siento Adela Micha ay a mí ¿por qué? pues tú eres Adela Micha por la camisa Versace ¿verdad? sí ¿cómo viste? como viste muy bien como tú ay no a ver estamos hablando de inclusión y ese tema nos gustaría irnos sobre ese tema de la inclusión hemos visto la campaña de Fuerza por México y le está apostando mucho al trabajo de la mujer debo decirlo es lo que he notado y también le está apostando mucho a la inclusión realmente tengo la impresión ustedes corréjanme que este partido perdón cortenle corten que fue eso que fue eso espacio publicitario ahorita sigo con los con los comentarios tengo la la impresión de que este partido están manejándolo como ay como decirlo progresista como que apuestan realmente a favor de la inclusión claro el tema de la inclusión es muy amplio y también es muy importante que se sepa que es inclusión porque a veces se siente que es feminista o se siente que es que había una división y que ahora este quiere segmentar y no inclusión es hay cuenta que tú tienes un círculo y todo quieres meter todo quieres incluir todo lo quieres estar dentro pero que dentro de ese universo todo sea igual entonces el equilibrio la equidad la igualdad es igual a la inclusión entonces queremos incluir a todas las personas que las oportunidades sean parejas parejas se siente cuenta que si tú me dices Samuel quiero ser el director de obras públicas un ejemplo perfecto tienes el perfil tienes el estudio tienes la experiencia tienes la madurez adelante que no que no interrumpa ni preferencia sexual ni condición lo que pasa que ninguna ley dice eso no sé por qué a veces lo estamos pensando o por qué dejamos que las personas permitan que utilicen ese tipo de situaciones para impedir el crecimiento de una persona que es profesional claro por qué tú personalmente o el partido en general por qué decidieron apostar por este tema porque no todos lo hacen algunos partidos como que ya empezaron a hacerlo pero es un sí pero no muy leve como un coqueteo bueno no no sé si está bien o está mal pero lo que voy a decir pero como el candidato a gobernador que acaba de decir lo voy a consultar si la gente quiere matrimonio igualitario lo voy a someter a consulta y qué dijimos nosotros de este lado de la comunidad los derechos no se no se consultan pues así es entonces ustedes realmente están a por qué decidieron apostar al 100% en este tema mira te voy a hablar del proyecto Mazatlán del proyecto que traigo yo como candidato Samuel Izárraga y del partido también Fuerza por México el partido pues primeramente trae color rosa todo el mundo dice por qué color rosa la mujer sí es la mujer queremos darle potencial a la mujer queremos yo les preguntaba a veces quién inventó la palabra ama de casa porque ya desde ahí el ama de casa la mujer la casa el hombre de trabajo o sea tenemos que darle la variación que debe de ser incluso ahorita por qué no el amo de casa y se utiliza mucho ahora los hombres son los que se encargan de los niños y las mujeres son los que trabajan entonces todo ese giro que ha dado la vida todo ese giro que ha dado la cultura tenemos que adaptarnos a esos a esos giros pero finalmente no son reglas y no son leyes las leyes son muy claras ahí no habla sobre si es masculino o si es femenino ahí habla de personas en las realidades de más bien este habla de al hablar de inclusión habla de un de un ciudadano y un ciudadano puede ser mujer puede ser hombre o puede ser cualquier otra cosa entonces este creo que la inclusión es un todo en un todo claro déjame leer por aquí poquito ya tenemos muchos veo que se sube esto y digo wow un saludo para Katy López por ti te dice mándenme saludos saludos Katy dice por acá Samuel impulsará el matrimonio igualitario en Sinaloa es la primera pregunta que veo por acá pero es que Samuel es candidato a la presidencia municipal Pedro no es gobernador pero se puede hacer algo mira este que te puedo decir como presidente municipal no tenemos tanto origen en cuestión de formar o realizar leyes pero por qué no ser una área de gestoría ser un área de orientación de cómo hacer una promoción para hacer una iniciativa de ley y poderla mandar a un congreso y que por medio del congreso pues se haga se haga una una petición aceptada yo no lo veo mal hay muchas peticiones por parte de este tipo de situaciones que se han se han respetado y se han dado se les han dado adelante hay estados que lo han hecho hay estados que no lo han hecho ya depende mucho del mandatario tú Samy has hecho algún encuentro entrevistas acercamiento con algún grupo de la comunidad LGBT o trans hasta el momento o todavía no oficialmente no no he tenido así un acercamiento donde diga yo quiero tener un acercamiento oficial pero yo tengo muchos amigos tengo muchísimos amigos creo que hasta en el proyecto que traigo ahorita como proyecto Mazatlán de Fuerza por México hay un gran amigo un gran compañero que es excelente trabajador y él pertenece a este grupo entonces cremen que se le respeta todos los días se le da un abrazo cuando llego se le saluda se le exige de la misma forma que le exigen a los demás y también se le pide profesionalismo el cual lo está demostrando de muy buena forma creo que eso no tiene que impedir absolutamente nada yo me puedo reunir con el que me pida de hecho con cualquier religión me puedo reunir con cualquier este partido político me puedo reunir hasta con los que le van a la chiva a la chiva o el cruz azul o el chino oye aquí dice Lupita de los palos Sammy algún día se terminará de construir la avenida Gabriel Leiva mira eso no lo sabe ni o sea eso no lo sabe nadie nadie sabe eso no claro que sí claro que sí le va a tocar al que siga dice por acá con todo y por todo al mil con Sammy para presidente de Mazatlán dice Alberto Guerrero fuerza por México el partido incluyente dice Carlos López ay como hay mucha porra legislaciones justas e igualitarias fuerza por México dice Lisa Ornelas Mondragón dice por acá Hugo Bernejo saludos nos hablamos mañana ah caray les ofrecemos en nuestra página un banner nos están pidiendo cosas que más vendes dice Edith Sánchez ya llegué beso ay tú ni me hables tú nomás dices que vienes y no vienes ya empezamos con las frases positivas frases positivas tienes rato frases positivas es muy positivo bueno es que es que Sammy fue delegado del INSS así es tengo entendido que tú empezaste realmente pero como intendente de intendencia empecé estaba estudiando en la universidad de occidente administración y sistemas y entro de intendente del seguro social y pues ahí empiezo mis dos carreras tanto la del seguro social institucional como servidor público y la profesional porque a partir de ahí empecé terminar la carrera de administración estudio la de leyes ese soy abogado de ahí estudio contador público tengo una historia bien padre que cuando entro a estudiar contador público todos los alumnos se levantan y me dicen bienvenido maestro ya tenía 30 años y tú no soy el nuevo les voy a poner 10 a todos de intercambio y de ahí estudié una maestría en derecho fiscal laboral pero también a la mismo lado estuve estudiando y profesionalizándome el tema del seguro social entonces cuando al seguro social lo que hicieron certificar que entró la globalización en lo que es a nivel nacional y a nivel internacional me certificé como auditor de la ISO 9000 y estudiamos el tema del Six Sigma nos hicieron Black Belt por ahí y me gusta mucho el coaching estudiar la psicología positiva entonces créanme que el tema de la inclusión el tema de todo eso lo tomo de manera muy profesional muy normal creo que todos somos como debemos de ser y a todos tenemos que respetar porque somos humanos finalmente claro y sobre el coaching ¿te has dedicado al coaching? tuve un tiempo ahí que hice certificar las delegaciones en algunas áreas como coaching metí un área donde queríamos ser le llamamos competitividad ¿en dónde la metiste? en el IMS en el mismo IMS sí la verdad todavía se sigue certificando el IMS en competitividad de hecho el hospital de Villa Unión ganamos el primer lugar dos veces a nivel nacional y las delegaciones que yo estuve manejando siempre estuvieron en los primeros lugares ¿qué es la competitividad? ¿qué es el coaching? ¿qué es todo eso? pues llevar a cabo los manuales de procedimiento al 100% y tus manuales de procedimiento pues te tienes que decir cómo hagas las cosas correctamente entonces yo ahorita en el ayuntamiento precisamente me dicen oye pues tú no eres político ¿qué vas a venir a hacer aquí? pues yo creo que voy a hacer mejores cosas que cualquier otro porque voy a llevar los manuales perfectamente voy a llevar los procesos el contrato colectivo de trabajo que es muy importante ¿qué te dice un contrato colectivo de trabajo? pues cuánto tú tienes que hacer cuánto debes de realizar tiempos y movimientos costo-beneficio entonces todo eso al momento de que lo analices tú dices ¿una empresa es redituable o no es redituable? pues un ayuntamiento es una empresa y quiénes son los socios todos ustedes los ciudadanos porque pagan impuestos así es y a lo mejor hace falta eso ¿no? como darle la vuelta de que pues ya no sea un político el que esté al mando a lo mejor ya este un ciudadano un profesionista puede hacer la diferencia es que ya ves que luego también dicen es que yo soy como cuando se lanzan los empresarios no sé si no sé si seas empresario también es empresario pero ya ves que muchos se quieran abanderar de que yo no soy político yo soy empresario entonces por eso voy a saber manejar el yo te pregunto ¿sabes qué es la política? no oye ¿por qué estoy haciendo? oye oye me acorde oye como Lupita Jones sí como Lupita Jones voy a quedar así congelada la reforma electoral de Peña Nieto estuvo muy fabulosa no pero se lo voy a hacer fácil es saber gobernar es una ciencia y es saber gobernar entonces me dicen oye es que hay muchos políticos pues dime cuál saber gobernar le digo pues dime quién ha sabido gobernar entonces finalmente pues no creo que sea penchilado es verdad así es entonces no tenemos que aprender de los errores traer una hipótesis hacer una buena planeación estratégica y ahora sí ponernos a trabajar creo que muchos que tienen la capacidad y el perfil podemos hacer muchas cosas por Mazatlán y no nomás por Mazatlán por Sinaloa y por México pero tenemos que trabajar de la mano tenemos que trabajar juntos y cada quien pone su granito de arena por ejemplo ahorita en Mazatlán este ¿qué ves tú como materia para mejorar en cuanto a en general pues no nada más con la comunidad y la inclusión sino en general en el puerto tú como presidente si llegas a ser presidente municipal ¿qué qué te gustaría mejorar o qué ves que tiene un potencial para 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 ser mejor? Mira yo yo voy a presentar varios ejes de innovación aquí para Mazatlán ya presenté uno que es el de la igualdad el de la igualdad es es muy general y y es tratar y darles a todos el mismo derecho hay cuenta que si ustedes están pagando impuestos pero tú vives en la colonia no sé voy a decir una colonia en la Casa Redonda este pues no te tratan igual que en Loma de Mazatlán ¿por qué? porque tus calles no están pavimentadas no tienes alumbra público no tienes drenaje no tienes agua potable entonces ¿a dónde va la igualdad? a que tenemos que tratar a todos igual pero tenemos que darles los derechos ¿cuándo se acuerdan de esas personas? precisamente en estos momentos cuando son las candidaturas y que quieren dar promesas pero si hay igualdad porque mira yo vivo aquí en el Alarcón y trabajo en Lomas de Mazatlán y tengo un pozo en Lomas de Mazatlán y un pozo aquí en el Alarcón también bueno en Lomas de Mazatlán está así no pero hay un pozo así y lo rellenaron con sillas o no sé qué no no este si si pudiera haber este efectos igualitarios pero pero carecen otros y y hablar de igualdad pues vamos a hablar de muchísimos temas créeme que también es el tema de la mujer ¿no? yo hablaba ahorita sobre darles guarderías a las mujeres pero no más a las mujeres también a los hombres porque también los hombres cuidan a los hijos y hay hombres que a lo mejor les falleció la esposa y pues tienen que cuidar a los hijos y también tienen derecho a tener guardería entonces en la cuestión de los que son trans por ejemplo este dicen oye ¿por qué no entro en el seguro de gastos mayores este tipo de operaciones o cuando sufro un daño por una situación de alguna operación? entonces este porque dicen es que son operaciones estéticas a lo mejor ya hay que cambiar el tema de lo estético y hay que cambiarlo por un tema de igualdad igualdad de identidad de género tenemos que meter mucho la equidad el tema de equidad créeme que al momento de que cuando uno estudia leyes también ves el proceso pero yo también creo que lo deben de hacer ustedes o lo deben de hacer el proyecto de manera muy legal de manera muy oficial para que esto sea porque a veces el dar pancartazos o el dar otro tipo de cosas no funciona mucho y los denigra un poquito a ustedes en decir mira como son a todos al contrario deben de ver como alguien profesional que están haciendo las cosas correctamente como cualquier otra por ejemplo hay iglesias que han ganado leyes y les han dado muchos derechos porque finalmente han sabido como exigir esos derechos ahorita estabas hablando del colectivo de la comunidad trans déjame leer antes unos comentarios en lo que me pongo a leer aquí dice por acá Lisa Ornel las legislaciones justas e igualitarias fuerza por México dice Hilda Lorena Sammy Lizárraga para presidente vamos con todos son muchos comentarios plebes Marlene Velarde saludo Samuel Lizárraga nuestro próximo presidente municipal que más dice por acá Brixia excelente programa me encantan chicos ahora con nuestro próximo presidente municipal vamos Sammy mañana estaremos con todos en el Guálamo invitados en el Guálamo ya hay fiestas en el Guálamo lo leyó muy europeo está con banda Versace en el Guálamo ha hablado de Pichu pues no no sé si ahí hay pozos también si vas Susi oye bueno estábamos hablando ahorita de la comunidad trans y colectivo trans nos te envió unas preguntas quería hablar dice hablando de inclusión qué propuestas tiene para la población trans creo que es un poquito lo que comentaste ahorita de ganar su candidatura qué plan de trabajo tiene elaborado para garantizar todos los derechos que hasta ahorita se le ha negado a la población trans es lo mismo que comentamos ahorita yo creo que si llevas a cabo los procesos los manuales no nomás es para los trans es para todos es la igualdad la equidad la inclusión se tiene que ver en todos los géneros y créeme que este gobierno va a ser desde el primer día va a ser de manera inmediata el tema de la inclusión es decir no va a haber ninguna no se va a entorpecer que una persona quiera aspirar a un puesto que quiera pedir un trabajo porque sea trans porque sea de hecho es una de las ventajas del partido que no traemos compromisos yo no traigo que al compadre del fulano político que al vecino que a esto que al otro no venimos totalmente sin compromisos y todas las personas pueden levantar la mano para cualquier cosa siempre y cuando tengan el perfil la profesión la madurez y las ganas y la pasión de trabajar por supuesto ¿ya leíste la otra Chapo? ya bueno la última es que una ya la había contestado ¿verdad? y la última es si conoce la ley de identidad de género bueno ahí se divide en dos dos partes y yo fui delegado del IMSS y en una de ellas habla sobre la cuestión de la salud yo creo que va a ser muy muy importante que así se meta a discusión temas donde ustedes quieren incluir el tema de la salud el tema de las operaciones que se hagan en instituciones públicas y que para ustedes sea como cualquier otra operación como quitarse la pena como no sé temas de ese tipo créeme que los podemos apoyar yo creo que también por ejemplo algo de lo que no se habla mucho al menos aquí en Sinaloa es que por ejemplo de la comunidad gay del PrEP ¿no? de que sea un medicamento gratuito que lo pueda dar el IMSS en Guadalajara en Ciudad de México hay instituciones que ya lo están dando el PrEP completamente gratis pero son instituciones no gubernamentales sí son gubernamentales pero o sea no lo da como el seguro sino las instituciones y te tienes que inscribir está limitado cierto número de personas pero yo creo que sería algo que se debería de ir viendo para un futuro muy próximo ¿no? porque ya en otras partes en otros países ya es parte de un servicio médico si se da en un lugar se tiene que dar en un lugar hay que ver cómo se legisló en ese congreso y la constitución de ese estado ¿no? entonces creo que no le veo dificultad en poderlos apoyar en gestionar ese tema y en los temas que ustedes gusten cuenten con un amigo créanme en cualquier trinchera que tienen un gran amigo muchas gracias igualmente muchas gracias a mí oye déjame leer excelente programa chicos con un candidato que hace visible al ser humano besos al productor dice Carla Aramburo ¡Ey! ¡Ey! ¡Ey de mi vida! ¡Ay no! muchos comentarios plebios la verdad este lean mis comentarios dice frase positiva ya lo leímos le preguntan y sale con otra cosa o sea que no sabe nada de la ley o sea ya te leímos frase positiva y creo que sí contestó lo que le preguntamos Lupita Ávila saludos a mi Dios te bendiga con mucho éxito gracias y dice por acá Alfonso Duprat espérame ¿cómo garantiza fíjate la pregunta ¿cómo garantiza que no es homofóbico? ¿por qué? ¡me lo jura! tiene un certificado dice porque así dicen y luego salen poronel higuera escríbeme bien estás viendo que no sé leer me imagino que dice luego salen como el higuera de closeteros resentidos ¡ay! ¡qué fuerte! es nomás porque le coctó los huevos a los monos biches no, ¿cómo crees? no, pues acaba de decir que tienes amigos ¿qué es verdad? no entiendo el problema bueno, pero no hay un certificado está aquí sentado por un lado de nosotros bueno, ¿cómo lo va a comprobar? bueno, si llega a la preside ajá, para empezar y ahorita no me toquen ajá, ajá ajá ay, no, no, no ¿qué dice por acá? ¿ya leíste esta? sí, que se habrá reunido con la comunidad LGBT ya está ah, ok, ok pero había dicho que todavía no hay un certificado oficialmente no he estado pero la próxima semana sí, tengo una reunión la próxima semana con ellos me invitaron de hecho se reprogramó porque querían que estuvieran otros personajes también ahí me dio mucho gusto que lo hicieran porque quiero que esté el grupo de diputados ahí sí se les puede ayudar un poquito más y viene la candidata también a gobernadora creo que ahí ya se fortalece el tema de las peticiones que pudieran hacer sí, ¿no? ahorita ya más entonces ¿y cuándo es la reunión que tienes? es la próxima semana creo que entre 5 y 6 son los días que vienen por acá muy bien muchas gracias por acompañarnos tus redes sociales ¿dónde pueden ver tus propuestas? ¿dónde la gente se puede poner en contacto? porque me imagino que no nada más la comunidad LGBT sino pues cualquier ciudadano pues necesita ponerse en contacto con los candidatos claro, es Sammy Lizárraga en Face también Samuel Lizárraga Camacho entonces estoy abierto a cualquier tema el tema es que las 24 horas nos mandan muchas peticiones muchas solicitudes hay muchas gestiones también que pide la gente y estamos abiertos estoy recorriendo colonias estoy recorriendo poblados también tengo la Sammy en línea que es la 6692-6125-10 ¿es para mandar un whatsapp ahí? sí, es un whatsapp para la gente que no le maneja mucho ahí el tema de el pack lo mandan al 6691 otra vez otra vez para decirlo a nosotros es 6692-6125-10 para que se pongan en contacto directamente con el candidato sus peticiones dudas aclaraciones ¿verdad? así es incluso también necesidades necesidades de colonia a veces hemos podido ayudarlos con algunos temas todavía no soy el presidente pero créanme que con mucho gusto nos metemos en temas que es de mucha urgencia de hecho ahorita soy el el presidente del patronato del hospital general y hemos podido ayudar a mucha gente de manera altruista perfecto mira por acá dice nada más para terminar dice Roberto Uriarte dice yo como trabajador del instituto fui el primero en tener la oportunidad de casar a la primera pareja gay en el seguro de Esquinaca y estamos apoyando a Samuel Lizárraga dice Roberto muy bien muchas gracias y por eso que hicimos yo sé que ustedes como candidatos pues son muchos temas los que tienen que tocar con mucha gente a la que se le tienen que acercar muchas necesidades pero obviamente este al ser un portal LGBT pues quisimos como que enfocarnos mucho más en este tema pero por supuesto que Samuel está atendiendo los otros temas que le competen al pueblo de Mazatlán entonces pues ahí está ahora no lo vean como algo aparte créanme que son dentro inclusión como dices la inclusión entonces son temas como hablar de construcción como hablar de otro tema el tema de ustedes son ciudadanos y tienen el derecho de hablar con el tema que ustedes quieran ella no porque no paga impuestos ah no paga lo bueno que es día de trabajo no se lo acabamos oye si es cierto el día de trabajo que estamos haciendo vámonos se paga triple se paga triple oye ya lo dijo equipo ya dijo que se paga triple así que no los veo tomando traemos porra traemos porra no los veo tomando son mí son mí son mí vayan a frases positivas muchas gracias gracias a ustedes la verdad un placer te haberte tenido y eres el primer candidato que se animó a venir aquí con nosotros muchas gracias no siguen en mitad pero después de ser candidato porque si no el INE los va a los va a sancionar sí con mucho gusto ya que seas presidente también luego no digas que no no me acuerdo que estuve ahí no no sé muchas gracias gracias un aplauso gracias y pues mucho éxito gracias gracias y pues ahora sí para que el INE no me censure voy a llevar mi tela que la creo que me voy a hacer una pata ah te haces un vestido con eso verdad si lo vamos a quitar verdad si porque el INE nos dice cosas como la otra el INE y frases positivas si está bonita si te puedes hacer un vestido si sale bueno hubo dos si por eso porque qué porque soy alta nada nada eres muy alta porque soy muy alta oye salud para alfredi pérez vamos me encanta que que me levanto y cuando regreso ya está mira lleno ay chavio oye que tú también sí sí gracias dice por acá sí sí gracias sí es como sea ay se me perdió un comentario que iba a leer oye hay que brindar por esta nueva etapa de no tan usuales que ahora somos el terror de los políticos mira marí rubio dice me encantaron plebes me hago fan de ustedes y de su programa no tan usuales ay muchas gracias saludos también para vidal ag aquí viendo nos dice aquí sale limoncito amiga que tele pusiste pues pienso quedarme con el programa yo sola oigan quién me perré ahorita fuiste tú verdad perdón no es que no escuché bien hasta de fuera y se me va a saber ahorita no te crean era para la mierda sí era parte del show amiga ya hay que brindar pues sí tienes como me ahora sacando las semillas salud porque belleza sobra ay puta va a salir como araña y que y que tiene ahora sí pues oye dice Jorge Luis ahora sí cuéntame todo de Pamela amiga eso fue al principio porque no vienes a tiempo pues no hay nada que contar pues ya lo contamos regresa al rato lo vas a ver también dice va a haber entrevista con Pamela Schuch grabamos entrevista con Pamela Schuch ¿qué te pareció la entrevista que le hiciste a Pamela Schuch no me acuerdo la tengo que volver a ver sí la verdad salud salud eso oye oye pero siento que tiene mucha edición Pamela Schuch en sus en sus en sus en sus videos en sus videos es que ni con edición me gustan no no entonces no sé qué le voy a hacer en la entrevista la voy a editar para hacerla un poquito más dinámica pero voy a repetir la de las perdidas la neta que bueno ya estamos listos ya le pusieron la yumbina a la bebida ok oigan tenemos otro invitadazo que instrucción me ibas a dar amigo otro invitadazo que nos va a dar cátedra nos va a dar cátedra nos va a decir saben que es la peor entrevista que he visto churpias o sea tiene todas las tablas en los medios de comunicación locutor conductor hasta canta y ahorita nos va a cantar pues sí con esa voz hasta imita hace de todo pues un fuerte aplauso para ahorita vamos a ver si hace de todo fuerte el aplauso para Memo Ozuna hoy voy a romper reglas les traje una botella de vino es mi favorita la Verdi este a los dos nos encanta la Verdi sí pero con G muchas gracias hola que tal como están a todos Julio Chapo que gusto oye yo aquí me siento como el invitado no lo que pasa es que cuando yo hablo los dos voltean para acá entonces primera lección primera lección aparte en la tele cinco años en este ángulo pues ya como que me cambien como que no no te está a reconocer no van a decir ese quién es verdad saludita empecemos saludita sí porque yo vengo a pistear no vengo a platicar ah sí pues apaguen la cámara no saludos a todos ustedes saludos a la gente que nos está viendo buenas noches cómo estás Memo antes que nada estoy excelente espectacular ya te vi verdad estoy muy contento que me hayan invitado jamás pensé que me iban a invitar ¿por qué no? dije no hay más invitados pero bueno ¿cómo les gusta tirarse al suelo para que los juntemos? no de hecho a veces mucha gente yo pienso ay no va a querer venir yo pensé que tú si te invitábamos a lo mejor dije no a lo mejor no quiero a lo mejor no puede ¿por qué? no lo sé no sé no sé si ideas así a lo wey no somos gente del pueblo y para el pueblo oye que padre que los políticos vengan aquí a estos foros a estas transmisiones que acá vengan todos los demás este es la idea y pues felicidades que bueno que me quitaron la bandera porque luego dicen anda apoyando el SAMI no lo que pasa es que yo soy voz de los políticos no hago le pongo la voz a muchos gobiernos anteriores el gobierno de Sinaloa está trabajando muy duro con los sinaloes cosas así el honorable ayuntamiento entonces pues yo digo todas las mentiras que me ponen pues yo las creo pero te pagan y muy bien y muy bien gracias sí porque todavía están pagando eso sí claro digo hay locutores de la perrada que cobran sus 200 pesos para comer un día a la vez no yo sí cobro bien yo sí cobro bien lo bueno cuesta sí porque oye uno que se ha matado estudiando en México que le han dado cursos aquí talleres internacionales bla 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 como para venir a cobrar 200 pesos como que no pues sí pero lo que pasa es que también bajaron todos los presupuestos de eso en cuanto a promoción pues que agarren a otros locutores no hay billete pues que les vaya bien con permiso oye y como esta radio que ya no tiene ningún locutor donde estaba donde estabas tú con Fernando pues me corrieron se quedó sin locutores de verdad ya no sé ni si te da radio pues yo veo el edificio ahí que hay gente adentro creo que está encerrada atrapada no sé no creo que después de la pandemia empezaron a ser como home office o algo así y cada quien transmite saludos al sindicato como no Fernando Sarabia saludos saludos a Fernando Sarabia muerte al sindicato claro que sí bueno es que él era conductor de una de un programa que se llamaba 180 grados y si tenían señal o no si oye si trunfábamos temi no sé nunca te escuché ni yo pero bien que fue ay si es cierto arrastrándose a que le hiciera una entrevista ya me acordé es cierto entonces dígame por favor oye dice Emilio Uribe saludos besotes de ida y vuelta muchas gracias soy tu fan ese saludo fue como saludo de ola de ida y de vuelta soy su fan de atrás tiempo que tu fan de atrás dice de atrás que pues que complacido estoy según nada más ese es tu ángulo eh pues por eso cambiemos de pregunta next oye seguramente ya te lo han preguntado mucho pero me gustaría que nos contaras como pesaste tú en los medios cuenta la ley no fíjate que acabo de cumplir 15 años en los medios de comunicación parece que fue ayer la verdad se me fueron muy rápido lo que pasa es que yo empecé muy chavito empezó a los 14 15 años ahí en la radio sin necesidad alguna y empecé por allá en haciendo radio por internet en aquellos tiempos en el que si saben de software el win up con el show cast en aquellos tiempos y ahí empecé probando radio por internet yo la verdad jamás pensé que fuera a ser locutor yo quería ser ingeniero automotriz diseñar coches y todo este rollo pero bueno el camino de la vida me llevó a hacer a trabajar en los medios de comunicación pero me imagino que con esa voz que tienes siempre te decían como ay tú deberías de ser locutor o tú deberías de ser cantante si fíjate que es padre no tener una voz bonita pero en estos tiempos ya no se necesita ya ahorita buen punto pero ahorita ya más que nada la voz tiene que conectar a la gente el poder de cómo conectar con el público por eso me dicen no es que tú eres locutor porque tú tienes voz bonita no hay muchos locutores muy exitosos que no tienen voz bonita por ejemplo el piolín el piolín el locutor de Estados Unidos pues no tiene la mejor voz pero conecta entonces eso es lo importante tú eres de aquí de aquí de Mazatlán siempre pensé que eras de afuera no 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 orgullosamente mazatleco pero obviamente dices tú que has tomado cursos si he trabajado en San Luis Potosí dirigiendo una estación de radio ahorita estoy en FM Globo 97.9 todas las mañanas de 9 a 11 al día con vemos una no te lo que oye Katy López por ti yo dice saludos a mi memo hermoso muchas gracias porque Luis saludos para Memo Marlene Villarreal los amo gracias Marlene hermosa a ella le encantó el de Pamela Chub ayer a Marlene pero a ver ¿quién le dijo Pamela Chub que es comediante? no sé pues la gente que le pone ahí que muy chistosa o sea a mí sí me hace reír porque es un comediante pues hace culeradas y es este mañosa sí las mañosadas y las culeradas algunos nos dan risa un ratito en un video un ratito alguna bromita pero hasta ahí pero una hora pero ya una hora dos horas dos horas sus youtube sus videos pues son totalmente improvisados ella sale a la calle y a manosear y a ver quien se deja entonces ya ponla a hacer un show un espectáculo y pues no te va a dar nada más que estar haciendo lo mismo que el youtube yo a mí me gusta pamela pero pues no pagaría por ir a verla y para escucharla cantar menos menos que fue lo que más hizo bueno pero la pista y solamente estaba así pero así se le dice como romina power de esas que nomás mueven la boca sí pues como lorena rea también y no te aburrió pues hasta lo que voy pues a pamela chup no la visualiza como quiero ver como mueve la boca cuando suena la polo en fin pues felicidades a pamela ya empezó frases positivas a poner sus sus pichas está tirando te quiere tirar frases positivas que dice te lo leo sí claro que sí ok ahí va dice me parece que esta es muy inventada o habla de ti no porque le sigue leyendo quien le dijo a ella que tiene su la voz bonita pues mi mamá bueno lo que pasa es que hay mucho reprimido social que quiere escudarse a través de cuentas falsas te invito a que vengas y me lo digas en la cara sas culebra oye pues me ponen hay frasecitas positivas o sea y es más negativo tu comentario pero no me interesas sigue opinando pon lo que quieras no me importa gracias bye comparte comparte oye mi mamá me das más rating me das polémica sí claro aparte de la radio estás haciendo algo más ahorita fíjate que yo tengo un negocio de locución comercial yo le grabo le pongo la voz a empresas muy grandes aquí en Mazatlán a nivel nacional he trabajado para Telcel he trabajado para Sugar Foods Pinza gobiernos del estado ayuntamientos universidades acabo de grabar un audiolibro se llama el secreto para lograrlo de Angélica Tondo ok este y bueno pues trabajo mucho con mi voz para que la gente se vaya a dormir con tu voz exactamente o aprenda pues que dicen que cuando te duermes o escuchando que aprendes sí pero para eso hay efectitos de olas de mar del bosque uh uh y cosas así no pero también incluso idiomas este que si te pones ándale y te duermes el subconsciente está cego por osmosis ok no pues no sé incluso hay audios que te ayudan este que a través de los hertz los escuchas y te ayudan a dormir te ayudan a concentrarse haz a drogarte también que son como frecuencias sí esas frecuencias yo las utilizo mucho cuando estoy en mi oficina o algo utilizo mucho las frecuencias hay frecuencias positivas ¿no? como frases positivas ¿quién? como frases positivas no lo conozco y cosas bonitas ¿no? las frecuencias se utilizan ahí en YouTube están gratuitas o hay aplicaciones que cobran oye Helio Beto Izaguirre desde Toluca dice sí tiene la voz bonita muchas gracias la verdad es que sí sí también Alfonso Duprat dice sí tiene buena voz y la que soporte y la que soporte gracias 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 muy amable oye pero aparte Memo también tiene su etapa de conductor de tele estuve en Canal 7 luego TVP ¿cuántos años estuviste ahí? cinco años cinco años en TVP ¿te peleabas con el Popin? sí ¿oíste unos perros que estaban ladando? sí es que aquí vive Popin por aquí vive allá en las casas de allá no yo quiero mucho a Popin sí nos peleamos pero nada personal lo que pasa es que no estábamos de acuerdo en las opiniones y pues el Popin siempre está acostumbrado a que todo lo que él diga es cierto y yo le decía no mi cielo y una vez nos peleamos porque ¿quién era más famoso? si Juan Gabriel o Paul McCartney de los Beatles yo le dije obviamente que Paul McCartney y él me dijo no es Juan Gabriel y ahí empezó una discusión ¿qué? ¿en serio? ¿en serio? y le dije ignorante al aire y todo tanto que hasta llegó el productor y nos calmó le digo no pues yo no yo no tengo nada este ignorante no pero pero lo quiero mucho Popin para mí mi respeto es de los mejores que tenemos aquí en la ciudad y ya sabe que lo aprecio mucho al Popin a veces muy perrucho pero lo quiero mucho ¿y por qué ya no estuviste en TVP? lo que pasa ahí es lo bueno no fíjate que estuve en La Camorra en un programa grupero que me tocó la etapa de que empezó siendo local y luego lo transformaron a regional nos veíamos de todo Sinaloa Sonora ahí estuve pues a mí me tocó hacerle el casting a Diana Chiquete me puedo atrever a decir aquí que gracias a mí existe Diana Chiquete dilo lo que pasa es que pues yo muy gordito simpaticón y todo en la tele pero pues ocupaban el taco de ojo ocupaban acá la buenota uno feo pues ocupaban la buenota entonces empezamos a hacer un casting el señor Íñigo y un servidor que le manda un saludo y bueno pues entre el casting pues elegimos a Fabi Osgin Fabiola Osgin y a Diana Chiquete y entre las dos las pusimos ahí a practicar y quedó Diana Chiquete la verdad le tuve mucha paciencia a Diana porque no sabía conducir entonces deber de ayudarme en la conducción era una batalla para mí pero la verdad que la admiro mucho porque ha crecido muchísimo ha estado ya a nivel profesional o sea que también con la Diana te peleabas no, no, no lo que pasa es que le ayudaba mucho le ayudaba mucho y no hagas esto haz esto bla bla y ahora ya has estado una conductora guapísima le mando un beso hace cuánto fue eso el casting cuatro años más o menos cuatro años y luego después de Diana hicimos un cambio y metimos a Fanny este a Fanny muy guapa muy bonita también de los mochis se vino para acá y fue un éxito también Fanny estuvimos en en las grandes etapas ahí de TVP y porque no hacen como como esa como se puede decir fusión o sea imagínate una guapa con tu voz ¿cómo sería eso? pues sí para que no haya o sea la chava hablando y yo le di taco duro y te dan taco de ojo pues sí ¿verdad? pero estuvo muy padre y me salgo de TVP porque me voy a hacer la de youtuber con un empresario de Puerto Rico es lo que te iba a preguntar que si tenías canal de youtube y eso sí me fui a hacer la de youtube junto con Lucy Velarde y Daniela ¿cómo se llamaste? Daniel Arellano nos fuimos a hacer ahí hacer la de youtubers el problema es que el proyecto estaba en Esquinapa ok allá tenían todas las oficinas todo porque era una empresa de internet bueno no voy a decir ya no existe sí sí existe muy popular allá en Esquinapa pero pues hubo ahí como los productores se cansaron de estar yendo a Esquinapa y terminó el proyecto y si te pagaron lo que te dijeron que te iban a pagar ah no claro oye pues cualquiera se va si a alguien le dicen oye te voy a pagar tres veces más de lo que ganas ahí pues te vas pero luego el problema es que no te lo paguen mandé luego el problema es que no te lo paguen ah no me pagaron todo o sea yo ganaba muy bien y bueno pues de ahí estuve ahí se termina el proyecto y rápidamente me invitan a trabajar en la radio ahorita estoy de gerente operativo de FM Globo y de la mejor FM que estamos en primer lugar de rating y dale sas culebre hay que presumirlo no claro claro que sí porque luego dicen otros que son los número uno y andan vendiendo publicidad somos los número uno un saludo para traeme el INRA las encuestas del INRA ahí dice y dice Brenda Sanz que tienes una voz muy excitante o sea ella muchas gracias ya se vino se vino ahorita oye pero si hay tipos de voces no si si no por ejemplo y la tira cuál sería de drogada de alcohólica oye Julio fue una vez a un taller que di de locución buenísimo no aprendí nada porque iba crudo pero la verdad mi respeto es para Memo muchas gracias mi respeto yo me escribiera en el curso nada más pensarte oyendo así muchas gracias la Brenda excitándose ahí aprendí ya se me olvidó no amigo pero ahí aprendí que hay cuatro tipos cuatro tipos de no sé si de voces o de intención de la intención que le vas a dar a la voz no voces hay muchas la intención en la que damos ajá que era como la emocional por ejemplo la intelectual que es para hablar de gobierno medicamentos instituciones seria por ejemplo el gobierno del estado de Sinaloa está trabajando muy duro por los sinaloenses frío también y luego nos vamos a luego nos vamos acá a la intención a la energía porque somos energía entonces movemos energía luego ya cuando vamos a grabar un micrófono metemos el lado sentimental que son las cadenas muy importantes como Liverpool Telcel todas estas marcas que te venden sentimiento ay ven y cómpranos te vamos a meter la ñonga pero bueno ya entonces puede ser como por ejemplo las telefonías como ahora con Telcel por solo 499 pesos a la hora de vega y mensajea con quien tú quieras Telcel la red en tus manos y de repente te vas a la energía visceral aquí sacamos el coraje de esta parte entonces puede ser no te pierdas el gran baile en el guálamo en el guálamo en el guálamo ve si se dice guálamo y luego nos vamos a la energía sexual que está acá la de la brenda la que le gusta la brenda y de repente puedes decir moteles se den donde te den para antojar puede ser comida algo antojable pues utilizas las energías eso es algo que se tiene que trabajar mucho porque no nada más es leer y ahí le va para mis amigos políticos no nada más es leer y decir no yo voy a hacer métele intención para que sea más creíble lo que estás diciendo intelectual sentimental visceral no es que ellos entonces tienes que meterle energía sobre todo cuando haces locución sí entonces es en mi taller próximamente les haré informes en donde y cuando salud oye es cierto ya no ya no volviste a dar el taller pues se vino lo de la pandemia y no lo he podido hacer pero con mucho gusto próximamente lupita de los palos dice que si tienes algún cuidado lupita de los que de los palos dice que si tienes algún cuidado para conservar esa voz que como la cuidas hay que calentar antes de hacer si por ejemplo eres maestro si eres maestra maestro o alguien que trabaja mucho con su voz a los demás hay que calentar hay que hacer ejercicios de vocalización articulación respiración si mueve 15 veces no eso es para otra cosa bendiga así se te pone la voz más grave no es cierto o lo que tal no pero muy fácil antes de que van a van a dar clases den 15 vueltas con la lengua dentro de su boca 15 a la derecha y 15 a la izquierda así así como si propusieras algo ajá 15 a la derecha 15 a la izquierda y luego este pues agarrar las sílabas ferrocarrilera para aflojar esto para aflojar la lengua no sé pronunciar la R como le voy a hacer cabrón se oye muy feo esto no pero para lo que pasa es que despertamos y tenemos a la lengua entonces hay que hacer estos ejercicios y verás que no te vas a trabar mira hay que hacer eso antes de empezar el programa no pistear es lo que debes de hacer para que no te trabes no eso no no meterte todas las líneas mira dice por acá dice Alfonso Duprat ese sí es locutor no como una inventada que le dicen Felipe que ay no como crees hola hijos como están que gusto verlos se da cuenta que está aquí mi amiga bienvenidos hablando que hay que diga hablando me odia el Felipe no lo sabes me odia me odia el Felipe nunca nos ha hablado mal de ti verdad no me acuerdo eso va a venir ahorita bueno muchas gracias no que venga que venga no pero si me odia Felipe porque se pelearon han tenido plato te acuerdas el escándalo cuando le pegaron y lo grabaron ese tema que no estaba prohibido pues tú cada rato lo sacas tú cada rato lo sacas hay que contarlo porque si pues para que me invitan si ya saben para que me invitan entonces yo hice una parodia me tiré también en el piso hice una parodia se hizo viral éramos buenos amigos Felipe y yo y se molestó pues no eras tan buen amigo porque si le hiciste la parodia pero era cura entre nosotros según tú eres mi amiga y a cada rato quien dijo que éramos amigas ay ahora resulta la puta y anoche como andabas estaba borracha tonta también ella te la creé toda que fuerte oye a ver ya me acordé no me acordaba de eso lo compartieron en memes de Mazatlán en todos lados entonces no era cura entre ustedes pero yo le pedí permiso yo le pedí permiso a Francisco Arce de subir ese video ah ok él es jefe al Felipe él es jefe de Francisco yo le dije se va a enojar al Felipe no no se enoja pero al Felipe ¿por qué no le pediste permiso? pues porque sabía que se iba a enojar entonces no era tan buen amigo y así ya no tiene chiste pero es que ¿para qué se enoja al Felipe? debe de agarrar cura de todo mira el que se enoja pierde hombre eso sí el que se enoja pierde ríete de la vida la regaste la cagaste ríete pero es que a veces son cosas que tú todavía no sanas y como que la gente se empieza a reír si te causa así como pues de los golpes que le dieron ya sanó pero fíjate de hecho lo del video cuando se hizo mirarlo el video ya había pasado mucho tiempo claro entonces pero ¿por qué lo sacaron después? no sabes porque se filtró el video a cuenta que pasó eso y nadie se enteró pero bueno yo aquí en cámara le ofrezco una disculpa por tercera ocasión a Felipe Osuna ah ya pa' qué fíjate por tercera ocasión por tercera ocasión ya si él no me quiere disculpar pues ya es su problema oye memo y tú que onda tú estás soltero casado viudo divorciado entonces como les iba a decir yo Felipe Osuna no estoy soltero 6699 de una vez se viene ahí el pack aquí yo he agarrado como 5 novios también al Sammy ah no es cierto por favor este whisky 2000 antes de Cristo gracias pero la gente aquí tiene mucho esa duda de como que qué onda contigo que si te gustan los niños si te gustan las niñas quién está preguntando quién está preguntando mi chimetiche yo te lo dije de manera bonita él te lo dijo bonito porque el que preguntó ay pero es de frases positivas no eso también es otro que si eres hermana sí sí claro lo que esté bien no te pregunta eso mamona gracias pero pero mira qué feo que la misma comunidad se ataque unos a otros haciendo videos como perros rabiosos haciendo videos tragándose una a la otra haciendo parodia oye haciendo parodia ay no pero estas ya no te van a hablar ahora a ti ¿verdad? ¿por qué? me caga la comunidad que exige respeto y los que menos se respetan son entre ellos sí pasa ¿sí o no señores? sí bueno gracias a todos buenas noches si es cierto lo aplausos si es cierto mira ahí anda manifestándose que por favor que esto que el otro termina la manifestación y se tragan unas a otras pero como dices tú hay que tener el humor ¿no? hay que ser el humor muchas gracias hay que tomarse si no te ríes de ti mismo no te puedes reír de los demás esa es la regla hay gente pásame la botella le cudió pásame pásamela Fernando no sabe a nada dice no pero luego hay que decir si se pasa que si lo hacen con mucha maldad no si si hay gente que lo hace por eso pero esa misma gente que lo hace con maldad cuando les toca ya no tienen el humor de reírse de sí mismos no ya no les gusta ya no les gusta entonces yo la regla que tengo porque a mi me encanta reírme de la gente es ajá y eso es sano es pero mi regla es reírte de sí mismo o sea yo me río de mí mismo siempre y si me toca pues ni modo lloraré encerrado en mi cuarto en posición fetal pero voy a salir o de perrito o de asfixio pero al mundo voy a salir como si nada a ver vamos a leer los comentarios si mira voy a leer de Marlene Villarreal que dice Marlene tuve el placer y honor de tener a mi memito como compañero es un alma vieja en jovencito pues tiene las ganas y sed de ser cada día mejor muchas gracias Marlene yo te amo dice que aquí que hiciste la voz como Raúl Rico lo has imitado o te salió me dice Alfon Duprán me lo imagino en el acto diciéndome con esa voz métemela pues no te me imaginas a ver hazlo si no te lo imaginas dile que hace de comentar que público tan fino tienen aquí ustedes que diga si es activo pasiva jajajaja entre frases positivas y Alfonso Duprán hace rato dice hace rato hizo la voz como Raúl Rico el gobierno del estado de Cinaloa no de hecho fui la voz del carnaval el último este me tocó ahí trabajar como la voz del carnaval este como yo les digo pues yo no trabajo con ningún este específico con alguien específico yo ofrezco mis servicios ¿verdad? punto Sammy contrátame gracias oye ahorita que dices eso del carnaval y no te tiraron como hate porque ya es que la gente estaba como muy acostumbrada a la voz de Raúl Rico si Raúl Rico dejó una batuta como voz del carnaval mi admiración y respeto somos buenos amigos Raúl Rico que ahorita te voy a contar algo del carnaval porque fui príncipe en el 2017 y no me ofrecieron ni un vaso de agua de cultura eso siempre dicen fíjate los candidatos hombres si pues si los reyes no pero bueno Raúl Rico dejó una una voz en el carnaval ¿no? y cuando esta administración dice pues tenemos que poner una voz porque habían puesto unas voces antes pero no gustaron no voy a decir los nombres yo si pusieron a no porque ya estuvo aquí no gustaron no gustaron y y bueno pues tenían que buscar a alguien más pues rimbombante ¿no? que se oiga una voz potente y bueno me mandaron a hablar y ya llegamos a un acuerdo yo lo iba a grabar como Raúl Rico lo graba Raúl Rico grababa toda la presentación pero Zoyla y el profesor Guillermo me dijeron Memo necesitamos que lo hagas en vivo necesitamos que lo hagas en vivo Memo lo que pasa es que las candidatas salen y se adelantan una a la otra y a veces la grabación las pisotean y sale otro nombre que no es entonces necesitamos en vivo para que tú estés ahí calpendiente porque yo en la madre en vivo es muy difícil en vivo porque puede haber errores y aparte tú eras el que tenía que si se equivocaba la candidata tú eras el que tenías que corregir si hay unas candidatas que salen y caminan más lento para lucirse y otras que van corriendo entonces pues hay que estar viendo cuando entra una cuando sale la otra entonces hay que estar es difícil es muy difícil eso entonces pues ahí estuve trabajando en el carnaval J Balvin fatal yo estaba en la cabina de audio es que yo dije Mazatlín en la coronación de la reina infantil ah porque estaba chiquito pues Mazatlín Mazatlín pues eran niños entonces hay que decirle Mazatlín salud 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 esto se está acabando por favor oiga yo quiero ir al baño ay no está bueno yo aquí me quedo con Chapo aquí si acabo está haciendo ejercicio un poquito y en que estábamos en Mazatlín ah si es cierto Mazatlín entonces yo estaba en la cabina de audio en el master esas casitas que ponen en puro enfrente del escenario y como el nuevo estadio hay mucho eco yo tenía que utilizar si audífonos chícharos auriculares para estarme escuchando al mismo tiempo lo que hablaba porque si te apendejas con el eco hola 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 me vale madre entonces llego yo al estadio y me dice sabes que Memo te vamos a poner atrás del escenario y oye espérame pues tengo que ver cuando van saliendo va entrando la reina y todo porque es en vivo entonces improvisadamente me pusieron micrófono que ni siquiera tenía apagador que anteriormente si tenía ¿por qué? porque la transmisión del carnaval se hace en vivo en la tele entonces si yo no apago el micro te va a escuchar todo lo que dices si yo digo ¿por qué vale fulano? pues se va a vivir entonces lo teníamos que apagar bueno pues esa tuve que improvisar y estabas conectando y conectando el micrófono cada vez que hablaba y luego me pusieron la entrada de los niños chiquitos de los bailarines y todo y era un tripié y no tenía monitor tenía una bocina a lo lejos del escenario entonces fue un caos fue un caos de tercer mundo y luego me pasó una criatura me golpeó con el tripié con los pies y me golpeó la boca bueno ahí fue cuando dije Mazatlín y todo el estadio dijo uuuu Mazatlín y yo hola chiquitos ¿cómo están? estoy su piche idiosa alante lo voy a cochar a todos cabrón no pero hay que aclarar porque esos de ritmo y salud me tragaron y trabajaba con ellos es lo que te decían tus amigos que no pues ya sabes los medios los medios culeros ay pues así pues así te hace la vida oye muchas gracias ahora en que estás tocando ese tema hiciste amigo ahí en ritmo y salud porque claro claro cada rato salgo a visitar a Marlene veo a Pupín pasa mucho tiempo juntos desde temprano se hace una familia hay probabilidad de que regrese a la tele ok igual el mismo proyecto he escuchado al productor a la gente de ahí que quieren que regrese que les gustaría que regresara a la televisión vamos a ver este la situación ¿verdad? ¿que proponen? sí igual me gustaría porque sabes que me gusta mucho que la gente me diga en la calle te extraño en la tele haces falta en la tele tú le ponías ese ese estilo ese rollo ese feeling ¿no? como quieran talento pásale amigo por favor vente a trabajar vente a aplaudir vente a aplaudir Julio ay me lo di a gracia entonces pues sí la gente el cariño del público ¿no? el que te reconozcan en la calle el que te pidan una fotografía esto la verdad que eso es bonito y eso es extraña aparte yo jamás pensé que iba a trabajar en la tele yo era radio 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 y les tirabas a los de la tele no no pero decían mis respetos cuando me empiezan a invitar de conductor invitado pues ahí veo que lo de las cámaras me gusta y le empiezo a tomar una pasión y bueno pues fue un éxito ¿no? ahí mi participación según los productores y si te gusta la televisión matutina porque es como muy cansada ¿no? es cansada ¿sabes por qué? porque mira es difícil uno tiene problemas tiene deudas tienes este tristezas tienes todo y tienes que ir a poner tu cara a la tele con una sonrisa y de bien temprano bien temprano sonrisa no pasa nada mi vida es espectacular y por dentro te está llevando la fregada es muy difícil porque hay gente que no lo sabe ¿no? hay gente que que fallece a alguien y todo y pues o que debe o que trae preocupaciones y lo refleja en la televisión hay que ser muy profesional para separar tus sentimientos tus problemas con este el espectáculo ¿no? porque la gente te regala su tiempo para que la entretengas no para estar oyendo tus penas si por ejemplo yo ahorita estoy destrozada por dentro pero si se te nota pero yo te veo muy feliz ah pero no sentimentalmente estoy destrozada fuiste otra vez allá en la colonia ¿verdad? por eso llegaste tarde con los chacales de allá ¿y qué tiene? no está bien es quincena acuérdate y los chacales lo saben oye aquí oye pero dime de la televisión este ¿qué fue lo qué es lo que más te gustaba y lo que menos te gustaba? lo que más me gustaba pues era el contacto con el público eso es algo padre ¿no? hay mucha gente que me decía ¿sabes cuáles comentarios me gustaban mucho de señoras que me decían Memo estoy empotrado en una cama no me puedo levantar y me alegras el día me haces el día esos detalles son muy bonitos o de que estoy enfermo en una cama y ¿sabes quién me veía mucho? en el penal en el penal cuando salían a comer me veían mucho los 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 mis amigos del penal y me mandaban whatsapp ¿cómo? ¿quién sabe? pero me mandaban y luego decían ¿qué pasa aquí en México? me decían saludos para chupatruzas para cenizas y yo decía ¿quiénes son esos? su patruza soy yo mucho gusto mira sí dicen que tiene ese ese petiche incluso una vez me dio mucho miedo porque una persona que salió de la cárcel que era tu fan fue a la televisora a buscarme especialmente para pedirme una fotografía y presumirlos a todos los del penal que se había tomado una foto conmigo ay que padre pues muy bonito pero no salí ¿por qué? ¿por qué miedo son? ya había pagado su deuda con la sociedad amigo no se sabe mira yo tengo una amiga que anda con un chico de ahí de un penal pero no ha salido pero espérate pero él es gay se enamoró de este muchacho aquí adentro lo va y lo visita y él está en la cárcel porque mataba gays es real historia real se los juro ay que fuerte un saludo para mi amigo ya ves ¿por qué no me tomé la foto? imagínate fuera de la tele muéreme el chavo este que está acusado por haber matado al maestro no pasa nada pero bueno pues el cariño eso y lo malo lo malo lo malo de la tele es que híjole son 5 años y son al año 260 y tantos programas imagínate tener un guardarropa de 266 cambios al año es lo que le digo a la producción que necesito más ropa entonces tengo 3 a 2 con ese pantalón entonces yo combinaba por ejemplo ojo TVP nunca me dio ropa todo lo compraba yo lo comprabas oye pero luego no hacen convenios si hijo pero me mandan a la gran plaza mira en la gran plaza hay tallas extra S Santa Muerte espérate espérate XL luego GL luego Mediana chica extra chica somalí Santa Muerte Santa Muerte y Polvo entonces me decían vete a cambiar allá a la Cian gay mira y yo muy contento vamos a la Cian ey nada me quedaba entonces yo le decía a la producción no no te preocupes ay no y pues ya iba a las a las este boutique XXL el elefante y ya me compraba ahí mis sacos yo todos los sacos todo siempre fue mi vestuario entonces yo gastaba mucho dinero en mi ropa y lo combinaba entonces eso es lo que no me gustaba que y la gente es muy hija de la fregada criticona ay trae el mismo saco de ayer trae los mismos zapatos bueno cómprame verdad pero eso si tengo una santa ropa aún así llevaba siempre todos los días distinto pero si de repente un saco negro con una camisa blanca luego la otra semana el saco negro una camisa roja o sea hay que combinar eso es lo que no me gusta pues que que hay que tener imagínate cinco años doscientos sesenta y seis programas al año pues oye ocupo rentar una bodega ya pero tú no tienes problema con o sea adicional a eso con tu físico o sea tú no estás tromado ni nada no yo me opero y listo ah si has pensado en eso y no hay gente fea hay gente piojosa o pobre o pobre no 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 hay muchos créditos hay cundinas ya también cundinas hasta por ponacot se puede pagar luego aparte ya los candidatos dice no he pensado en hacerse la manga gástrica dice frases positivas frases positivas tiene mucho tiempo libre no has pensado tú hacerte la frases positivas no la manga no sirve si ve el bypass y que me lo niegues a mí el bypass es mejor el recorte de estómago pero salen ochenta mil pesos ya llevo cincuenta oye dice creo dice alfonso creo que si lo contratan a él no tan usuales la rompería cañón o sea me estás corriendo al proceso de un plan muchas gracias qué gusto déjame decirte que aquí no pagan amigo y tú cobras muy caro no no yo invierto ah bueno vámonos a acciones pues Israel te vas a quedar en las mismas te vas a quedar en las mismas ya para que tengan más capas y ya no se enfoquen a las caras cada uno ah mira qué buena idea Alfonso dice contáctenlo con el que trabaja en las parisinas el del anterior programa el Rafa Arana para que le haga unos caftanes están lindos ellos pues sí saludos al Jorge Jorge Hawái dice eres único mi birrimbir te amo muchas gracias Jorge te quiero amigo este niño tiene talento y por lo que veo mal aprovechado Salte de Mazatlán sueña en grande mucha gente me invitó a México a trabajar pero no me gusta México mi papá estuvo trabajando allá estuve visitando mucho tiempo la verdad pues sí allá está todo pero no me gustó es que cuando vives en Mazatlán con esta calidad de vida que tenemos la piensas mucho en largarte a otro lado imagínate en México se me fue un horror así se te va la vida o sea despierta ya cuando menos pienses es de noche las lluvias el sol calor frío y las distancias una vez duré cuatro horas en el tráfico de la Ciudad de México ya mero me paraba a comprar un pastel para celebrar no está muy canijo oye ahora sí cuéntanos porque no has a ver a ver a ver frases políticas no sea así el ignorante la manga gástrica es la que te ponen una manga en el estómago una banda así y que te aprietan el estómago esa es la manga gástrica ignorante igual que el popín por ejemplo hablando de lo del vestuario aquí ya me están diciendo y la playera ¿qué playera? pues porque ahora el uniforme ¿dónde está? no lo que pasa es que contraté a un stylist pero igual pura talla XS me llevó no me quedó nada así que estoy invirtiendo para que me subas ahí en el cheque te molesta te molesta te molesta la cara no me molesta que es sorprendida no pueden bloquear a frases este no déjalo frases culeras no porque es el único que está viendo frases culeras ¿cómo que es el único? ahorita lo comparto con mis cien mil seguidores ¿cómo que no lo he compartido? no, no tenía la idea ay, no, me muero pues por eso es puro hate a tus fans ¿quieres que estás aquí? a ver pues sí, compártelo estoy con estas jotas no, no puedes decir eso con estas personas maravillosas no puedes decir esa palabra puedes decir finca pa' atrás muerde almohadas sodomita pero la letra del alfabeto no no te bloquea te bloquea fecho bueno, ahí estamos oye a ver ahora sí cuéntanos ya no, yo quiero saber del carnaval eso, para allá iba ahora sí cuéntanos del carnaval porque tú fuiste príncipe píncipe píncipe en 2017 segundo lugar sí y perdí porque el Jorge Luna me hizo una mala jugada porque confías tú también en la gente no, no confía en él me metió el dedo ay, qué padre con la cervecería con la cervecería a ver, cuéntanos bien todo el contexto bueno, resulta que un día antes del cierre de campaña iba a ser un evento de campaña tenía gruperos mucho ya todo el evento y todo este rollo pero Jorge Luna yo había rentado ¿te acuerdas del Ravenna? sí no era un antro un antro grupero Ravenna es que ya entonces ahí en el Ravenna yo lo había rentado porque me lo daban pero habíamos comprado la cerveza que patrocinaba el carnaval que era 20 charolas y todo la pacífico la pacífico pero en ese lugar se vendían tecate era un lugar de tecate pero nosotros habíamos rentado nada más el lugar sin que ellos ofrecieran la cerveza la cerveza todo era este por parte de nosotros bueno por resuelta que Jorge Luna fue y le dijo a la pacífico que yo iba a hacer un evento donde vendían tecate entonces me habla Raúl Rico y me dice cancela el evento y oye Raúl pero cancela el evento cancela el evento es que no lo puedes hacer ahí mismo no puedes hacerlo ahí entonces oye Raúl pero mira que el gerente de la pacífico que él ya sabe que le compré pacífico que lo canceles entonces este pues lo tuve que cancelar y bueno pues ahí voy a recabar mucho dinero pero está bien ¿cómo se llama el que le patrocinó tú dime este limitador ¿cómo se llama? el Pabel que le paguen los 50 mil pesos que le pidió prestado Pabel Arámbula pero siguen muy amigos yo los acabo de ver juntos ¿quién? el Pabel y el Jorge sí pero por eso ganó el Jorge porque el Pabel le prestó 50 mil pesos que me lo niegue a lo mejor ya pagó con cuerpo tú que sabes yo con mucho gusto voy a pagar al Pabel lo que sea no traigo lentes ¿qué dices? ya viene el mejor carnaval con el Sammy fuerza por México ¿eh? ¿qué tal? el INE acaba de salir del chat Sammy el INE acaba de salir del chat oye si es cierto oye Sammy me contratas ¿no? ya no voy a decir Mazatlín te lo prometo voy a decir Samitlin Katy López Portillo dice te amo memito tú sí eres hermoso tú así eres hermoso sí muchas gracias es que hay que aceptarse yo tengo mucha seguridad amigo mismo y autoestima es que eso es lo más importante hay gente que que no que no se acepta a sí mismo y bueno pues sufre no no es que sufrir estoy gordito para todos hay gustos claro nos dice la página de osos tú para estás siendo un infante sí ya me vi ahí haz tú un infante ¿por qué no? ¿por qué no? sí fíjate que fíjate que debo decir ahorita que está Underwear Mazatlán que Underwear hace mucho body shaming ¿eh? puro mamado pones en la promoción no discúlpame pero ya le tomó ya le tomó fotos a alguien de cuerpo diverso y ya subió las fotos sí es la portada de la página ¿por qué estoy yo en la portada? yo no yo no le di permiso no yo no le di permiso de que tomara esas fotos y las tomó oye pero bueno en el carnaval pues este me tocó ir arriba como rey se accidentó Jorge ay ahí fuiste tú casualmente 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 se accidentó Jorge y pues tuve que ir arriba ¿qué? ¿por qué podía ser yo? no no andaba bien crudo y chocó ¿qué? no le chocaron le chocó crudo o pedo todavía el cabrón y este pues el domingo nos hacen una comida antes de subirnos a los coches que por cierto el dragón en el que salí porque salían unos dos dragones que movían así la cabeza uno ya lo pensionaron de hecho no sé si todavía lo siga manteniendo cultura si se movía cuando te subiste lo que pasa es que hicieron a Jorge Osuna que le mando un saludo que de veras lo hizo sudar al Jorge pues en una cabeza siendo dragón porque el tema del carnaval era alebrijes y dragones entonces a mí me que por cierto estuvo nefasto nuestros disfraces parecíamos Dragon Ball Z era un traje horrible ni por los 76 mil pesos que metí un traje nefasto la verdad lo tengo que decir aquí lo hizo mi amiga y querida Sodelva pero Sodelva con tu perdón pero estuvo nefasto el trajecito ahora los carnavales de ahora mis respetos pero es que los príncipes reyes se ponen como muy exigentes de que yo quiero falda y que yo quiero no sé qué mira a mí en el carnaval me trataron de la patada y te lo digo aquí enfrente de todos esa administración donde está Lory Lizarraga a mí me trataron de la patada un saludo a la Lory que la quiero mucho no yo no yo no porque la verdad me ha tratado muy mal oye fíjate o sea ni un vaso de agua ni un vaso de agua ni un vaso de agua ahí andaba yo con sed y una vez llegué y les dije cuánto más tengo que meter para que me den un vaso de agua ¿qué te dijeron? dos mil mira a ver aquí mil quinientos para comprar la charola no este me dijeron no no ahorita ahorita te traemos y así agarraron el rollo pero fíjate que esa y a los de ahora les dan que whisky mira mis respetos mis respetos para la administración hoy han tratado al cortejo real como se debe pero fíjate que de todas maneras en el caso de los candidatos o reyes o príncipes hombres siempre está como que los hacen a un ladito no los llevan pero ¿por qué? no sé yo no trabajo ahí se da un dineral exactamente se da un dineral son los que meten dinero sí exacto o sea las reinitas y los reyes son los que terminan pagando al artista sí ajá a Jay Balvin a Jay Balvin no ponle que no tanto porque cobró un dinero a Jay Balvin no te quiero decir cuánto pero son los que pagan son los que deben de estar mejor atendidos exacto ¿no? sin embargo la administración actual mis respetos los ha tratado súper bien al cortejo real veo que los traen del tingo los llevan de viaje cuando antes nada más se llevaba a la reina y a la otra reina ¿no? ahora sí llevan a todo el cortejo llevan a toda la ¿y la Rafael Buelna? ¿no? ¿la Gabriel Leiva? no se termina no se termina pero el cortejo viajando son los otros temas grilleras es el mismo es el mismo pero lo que voy a decir es otra área de la disjuntamiento ahora fíjate bien y la basura no pasa cuando nosotros entregamos corona cuando nosotros entregamos corona en las coronaciones a nosotros nos sentaron a diez filas de menos de nada allá entre la gente tú siendo príncipe siendo príncipe y a los de ahora los coronan y ahí están las dos la saliente y la entrante no a mí me mandaron allá te lo juro tengo videos tengo evidencias está Viviana y Rosina que fueron mis reinas de ese año comiendo palomitas hasta diez filas atrás como entre la gente no se vale no se vale te digo porque se gasta mucho en el carnaval uno invierte demasiado dinero y como que para que te traten así pues no dan ganitas no a ti no te dan ganas de volver a participar más adelante unos diez años pero ya voy a llegar con el dinero a ganar medio millón de pesos pero para pero para ¿para qué quieres ganar? sas culebra ¿quién le va a entrar? oye memo pero ¿para qué quieres ganar? si ya fuiste estuviste en el carro cuando sea tu tantos años de la revancha pero que sean los mismos entonces para que sea revancha vamos a lanzar a julio ruchín para reina para rey del carnaval ya va a ser incluyente ya va a poder ser reina si ella se siente mujer va a ser mujer yo soy un pollo o a ti chapo no yo no ese dinero yo mejor me pago la copa o te pones la que dice la manga gástrica o me hago la manga gástrica mejor bueno dice por acá saludos desde los ángeles california saludos ingrid te dice que inviten a la trixie la trixie cobra ya les dije no creo que cobre la niki es la que cobraba la trixie no la invitamos ¿verdad? ¿y por qué van a cobrar? pues que son o qué es que te cuento el chisme antes de que se hicieran más populares todavía no eran tan populares como ahorita todavía no eran populares y todavía no estaban peleadas invitamos a la niki y a la trixie pirolays y nos contestó la niki que estaban cobrando mil pesos por entrevista ¿qué? y como le comentaron al productor bueno pues la necesidad ¿verdad? sí más la necesidad de nosotros que no teníamos mil pesos para pagar sí porque dijo que se estaba juntando un dinerito para hacerse la operación del gusto que te lo terminaron regalando ¿no? no se operó no se operó está más plana que la nueva iMac entonces yo le dije a la producción si quieres se los pagamos pero pues no no es que aquí hay billete pagamos pero no billete no se pudo pues ni modo a mí me pagan cinco mil pobrecita pero tú es diferente pues claro tiene trayectoria así es no es cierto no me pagaron no es cierto no me pagaron y más tablas definitivamente ¿verdad? bueno ¿qué más quieren que les cuente? aprovechenme que ya me estoy echando más tequilita estoy leyendo aquí el hate estoy leyendo no ya no yo también lo estaba viendo pero no ah no frases positivas ya lo bloquearon que bueno ya bloquearlo para siempre para siempre Mario Arispe saludos Mario Arispe hasta Nuevo León muchas gracias de Nuevo León así es saludos a Mario la televisión dices que probablemente regreses probablemente pues sí puede ser que sí pues no estoy como de Ramones en otro rollo así como que pero por ejemplo no sientes que ahorita es como lo de las redes ya estuviste en YouTube pero ahora tu propio proyecto no te usaría sí pero te voy a decir algo ahorita mucha gente dice no que las redes que ojo no todos tienen internet la gente anda caminando en el mundo creyendo que todos tienen internet hay muchísima gente que no tiene internet tienen televisión pero agradecidos estamos nosotros que tenemos la manera de pagar el internet pero hay muchísima gente que no tiene internet que no tiene manera de vernos ahorita que no tiene saldo que no tiene agradecido estoy porque tengo la clave del wifi de aquí pero si hay mucha gente que no tiene internet y también se merecen entretenimiento ah no sí por supuesto pero pero sabes que ahorita está muy de moda si te das cuenta por ejemplo Carlita Díaz y el otro chavo Jordi Rosado ya agarraron el formato de YouTube y de hacer entrevistas todo va para allá todo va para allá es un hecho y la tele y la radio o se actualizan o se mueren por ejemplo TVP yo veo que casi todo su contenido lo sube a redes y ahí es como lo consumes y tienen un gran un gran equipo de marketing digital que son como 10 gentes que están tienen un chorro de seguidores en redes TVP y la radio como ves que va a evolucionar para ese lado fíjate que la radio todavía sigue sí sí ¿por qué? porque hay muchos vehículos hay carros hay un montón de carros y todavía le quedan muchos años a la radio pero no sientes que no ha hecho ese salto o sea siento que lo han intentado pero no han dado como con el punto de lo digital lo que pasa es que ahora las radios están haciendo podcast sí por ejemplo yo ya viene próximamente mi podcast ah muy bien con psicólogos terapeutas abogados sí hablo en mi programa de por ejemplo abogados el testamento ahora con el COVID ha fallecido mucha gente y hay mucha necesidad al público de decirles qué pasa si me muero a quién le quedan los bienes sí la gente no sabe lo ha hablado con abogados qué pasa si se muere mi mamá y qué qué hago no hay que decirle a la gente qué qué procede sí terapeutas hay gente que cómo detectar una persona deprimida hablamos muchos temas de superación personal en mi programa de abogados de divorcio sabías que ahora en el divorcio ya no ocupas que tu pareja firme para divorciarte ya nomás tú vas y dices sabes qué ya quiero divorciarme ya te divorcias y hay gente que no sabe que tiene miedo al divorcio porque piensa que le tiene que pedir la firma ya no se puede entonces hay muchos temas que estoy poniendo mi granito de arena en la ciudad tratando temas de psicología también tengo a Leti Arviso que es sexóloga y hablamos de temas para los jóvenes para los adultos también de temas de sexualidad no qué pasa si la pastilla del día anterior cómo funciona qué contras pero hay que hablar de temas que en verdad nos sirvan al día no estar oyendo saluditos para fulanito fulanita no que yo siempre digo que ahora la radio es qué me por qué te tengo que escuchar qué me dejas para escucharte tienen que ser temas interesantes y captar la atención rápido porque la gente está sí le cambia como tú dices hay muchos carros pero en el carro qué tanto tiempo duras arriba de un carro por ejemplo yo escucho mucho la radio cuando voy en taxi o en un en un Didi por ejemplo que siempre traen la radio y ahí lo escucho sí pero lo padre es que ahora ya me puedes escuchar por internet ya muchos años tiene la radio que ya pues y lo que yo hago es que dejo picados a la gente en el coche que buscan la aplicación o la página de internet y ya me pueden ir escuchando el teléfono por ejemplo porque eso pasa de que vas escuchando y ya me tengo que bajar y fíjate muy interesante a mí me escucha mucha gente de fuera por internet e incluso participan y me piden opiniones y todo y eso es muy padre la radio todavía tiene un gran contenido no todas pero hay unas que sí manejan mucho contenido la radio entretiene la radio te acompaña en el día puede estar haciendo el aseo limpiando poniendo la radio enterándote mira lo que tú haces el aseo te estás enterando de los eventos descuentos ofertas noticias del espectáculo la radio te acompaña en el día y que eso es algo maravilloso la radio todavía tiene mucha potencia yo ahora que regresé a la radio pensé que ya nadie no escuchaba radio me cayó la boca ahora que regresé a hacer radio en los negocios también todo el mundo me manda mensajes y me escribe memo esto memo aquello y órale acabamos de tener un evento el día el niño entregamos 600 bolsas de dulces y una fila estamos frente al bosque de la ciudad y la fila hasta las este plumas de la guas la gente entonces ahí te das cuenta que si hay mucho poder todavía en la radio entonces tu podcast ya está o va a empezar sale en un mes en un mes más al día comemos una en spotify y ali muy bien spotify spotify perfecto dice por acá mario arispe dice se escucha la risa de fernando torres en el fondo por supuesto mi manager fernando torres aquí se encuentra un abrazo lo quiero mucho si estabas escondido ya ya te escucharon saludos fernando aquí está bien borracho ya se chingó media yelena está bien puesto dice que la radio dice ingrid la radio me imagino antes era para complacencias o tu también no yo sigo siendo para complacencias yo todavía mesero me puede servir mesero por favor mesero productora todo ella es mujer banorte porque mujer banorte pues es todo pues empresaria emprendedora mesera ay no yo quiero más tequila más tequila aquí está amigo claro yo te sirvo con mucho gusto permítame saludos a todos pero en especial a Memo desde Durango dice Sebastián Soriano muchas gracias Sebastián te mando un abrazo gracias tú también por favor claro no hay otro caballito por ahí para hacernos un show como no mesera te van a correr a ti muchas gracias pues mi liquidación la quiero hay otro y hay algo con lo que te hayas quedado con ganas de hacer profesionalmente de lo otro ahorita me platicas en privados no ahorita que digas también hay sabes que mi idea es entrar a las conferencias hay mucho chavo pero sabes que ubicado al tema de la comunicación hay mucho chavo que termina la licenciatura de comunicación y como que andan desubicados que le entro a la radio me voy a McDonald's me voy a McDonald's o que onda entonces si se puede si se puede este y algo que me ha quedado mucho con ganas es hacer doblaje ay si pero es irse a México y picar piedra y estar aguantando a los chilangos traicioneros aparte el doblaje ahorita está como que muy cerrado son las mismas voces que están casi en todos pues es una mafia es una mafia y ahora con lo que no va a haber películas dobladas ah películas si películas las otras no te preocupes pues se va a reducir más la gente creo que anda incorrectamente mal de esa ley a ver cuéntame si va a haber películas dobladas solamente se le están añadiendo los subtítulos ah ok como cuando ves Netflix que te va a quitar exactamente o sea va a estar en español pero también van a tener subtítulos esto para la inclusión a las personas este que no pueden hablar oye y también aparte ahorita te tontan tontan pues Netflix todas sus películas las doblan o sea se supone que tienes la opción todo lo que sube en Netflix está con subtítulos o doblan como tú quieras verlo si entonces si pero cuéntenme un chiste algo ay que chiste a ver a suerte para la foto foto les voy a contar un chiste muy exitoso un chisme resulta que estaban dos comadres y le hice una comadre a la otra está fuerte perdón oiga comadre siento que como tenemos la boca tenemos el culo y le hice la otra comadre no, no sé a qué a ver a ver pues hay que brindar salud salud porque belleza salud yo la verdad te agradezco mucho ya me estás corriendo no, no, no no, pero antes de que me ponga yo más pedo quiero hablar con claridad quiero hablar con claridad y la neta si te quiero dar machín gracias de que hayas venido a este espacio muchas gracias tú ya me sacaste el closet de aquí cabrón pero si estabas en el closet no tenía aire acondicionado no, no, a ver cuéntanos eso ahorita que ya tocas tú solo ese tema porque la gente y sabe que tiene la primicia si es lo que voy pero por qué por qué de qué por qué por qué que te importa la verdad o la gente está preguntando estúpida no, a lo que me refiero es por qué sientes que está saliendo del closet si yo te dije que muy desquitado la pena que dijiste pues sí sí soy no, no, mentira o sea, no estoy saliendo del closet hay gente que sí sabe hay gente que no sabe no porque sea uno así quiere decir que tienes que andar de quebrada todo el día ¿no? ¿por qué no? es solamente una preferencia es solamente una preferencia y ya todo lo demás sigue normal eso sí o sea ¿cuál es el pinche pedo? ¿no? y hay partidos que están en contra de esto mira, del pez no vamos a hablar pinche pescado pero bueno también es un partido religioso mira, yo lo cuidaba mucho este tema por el tema de pues que hay gente que sí está de acuerdo y no yo por darle el gusto a todos pero no puedes ir en la vida así exactamente como tú lo dices pero no pasa nada ¿no? mi vida personal discreta y ya el personaje dememos una es punto y aparte no cuido mucho eso pues si estás soltero si estoy soltero claro tome nota ya sale nota soltero oso oso sexy que exige imagínate que te diga métemela o sácamela o no me la saques o no o ahí te va no sabes porque tú también ya lo estás catalogando en un área eh ah pues aquí preguntaron que será tú todo le echas la culpa luego luego sabes corriendo no hay que preguntar oye no estoy catalogando nada pero es en serio o sea estamos en el 2021 abril si nos gusta eso no espérate pero todavía hay gente en serio que discrimina que es homofóbica es en serio pues es que eso es lo pero deja tú también que les importa si eres o no eres o sea ya están llegando a Marte cabrón y todavía siguen con sus pendejadas de homofobia o sea ya llegaron a Marte y no hay agua en Pradera Dorada chido o sea que cabrón está la situación ya íbamos a otro pinche planeta y aquí en México no hay agua o sea que cabrón vecinos vecinos no pero fíjate como es el mundo tan curioso ya están volando aviones y la chingada ya en Marte y aquí con un chingo de pedos y seguimos preocupados de quien se mete que y por donde y dentro de la misma comunidad pues no había no tienes por qué cuestionar la sexualidad de nadie ni preguntarla pero mira siento yo que también viene ahí como el morbito de que pues se me antoja y quiero saber bueno lo que pasa es que la gente es muy inventada muy quieren quieren apantallar algo que no son aquí en Mazatlán hay mucho de eso ¿cómo qué? gente ¿cómo le dicen? ¿cómo le digo yo Fer? Fantoche mucha gente fantoche aquí en Mazatlán rentan un Razer y suben la historia que es de ellos que es lo que yo les decía el otro día cuando estamos hablando de los que vibran alto de los que vibran alto exacto de cómo también ahora la misma comunidad tú como gay te pones como ciertos estándares de que tienes que vestirte de esta manera te tienen que gustar ver Sánchez oye ve a la Juárez pero ahí me la llevo con mis super amigos de la Juárez es otro ciudad me encanta ir a la Juárez a buscar monas o sea se droga me drogo no como muñecas que yo colecciono Barbies coleccionas Barbies eso es super joto estamos yendo a Marte y tú estás diciendo que es mi joto o sea ya llegamos a Marte y tú coleccionando Barbies y tú con tus puterías pero todo esto es culpa pero todo esto es culpa de mis papás ojo aquí papás cuando sus hijos les pidan Barbies cómpreselas porque va a tener 35 años y va a andar en la Juárez buscando Barbies un consejo les doy porque su amiga yo soy ay que perra no pero si yo te recomiendo que ahí busques ahí encuentras no ahí hay sacos de segunda muy buenos si en la Juárez es todo no y hago muchas cuando estoy dirigiendo la radio hago muchas promociones en la Juárez ahí la gente es radio la Juárez es mucho radio el mercado ahí va mucho se come rico en la tele iba mucho a transmitir ahí en el mercado la Juárez con los carniceros toda madre la neta está chido todo el ambiente de la Juárez es muy bonita la Juárez vayan todos los domingos desde muy temprano para que no les dé el solecito el tianguis de la Juárez es impresionante de hecho quiero ir mañana las pendejadas estamos borrachas todas crudas le quiero mandar un saludo a mi amigo Juan Pablo Tejeda muchas gracias amigo te mando un abrazo un saludo hasta allá el esnaótico está por allá en no lo hubieras dicho en Tabasco Tabasco está por allá ahorita en un barco por allá no está bien muchas gracias pues compartan compartan antes de continuar voy a hacer una pausa comercial oye que no tenemos una promoción del día de las madres sí a ver próxima semana vamos a rifar un pastel patrocinado por Pastelería Pati de Pati que hablando de náuticos está atrás de la náutica deliciosos momentos me ha regalado de Pati la náutica ¿qué tiene? no está bien o sea ya vamos a llegar a Marte y ustedes con esas cosas no bueno vamos a rifar me regalaste esa frase o sea ya vamos a Marte y usted está juzgando mi vida sexual no aunque lleguemos a Plutón vamos a decir no son bien Plutones yo me lo quiero ganar pero como no se lo van a ganar podemos hacer la dinámica anunciando rifas mañana sale la dinámica que no íbamos a decir que nuestra la dinámica iba a ser mienta de la madre a Dame no 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 es real no ¿por qué no? recuerda de la madre a Dame pues si te la recuerda pues también la gente que se la recuerda sí pero se canceló eso ah ok bueno y también si o sea pensamos en el día de las madres como que los hijos le regalan pero también los esposos hay que regalarle a la madre de sus hijos entonces pueden ir a Underwear Mazatlán por una tanguita un boxer sexy porque ojo hombre eso de que anden con el Fruit of the Loom todo poseado no está padre salud 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 por allá no 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 me dejas eso y agarras el show de tequila claro gracias salud 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 allá a todo el equipo que está por acá presente salud de fuerza México y por Memosuna muchas gracias y por notar no fue ay pues ahí está la promoción ay Dios mío ay se tiene la garganta profundísima qué tipo de voz y ayer con el con el gogo con el qué no 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 ahí hay fotos y video y video ¿cómo andamos producción? ¿listo? dice Underwear Mazatlán ¿ya la lista no? ¿pero de dónde vergas van a ir? Underwear Mazatlán está ubicado en la avenida México 68 número 1217B en la colonia Villa Galaxia también están en Facebook e Instagram como Underwear Mazatlán búsquenlos ahí por favor inviertan en calzones por favor por favor es lo más importante que no tengan pozos los calzones no tienen pozos no yo tengo unos bonitos el mío el mío tiene pozos porque es de encaje porque es un joxtra pendeja no es de encaje y ese es de mujer pero bueno aquí no se ajusta vende unos encajes ¿tú cuál traes? ¿tú cuál traes Memo? que les valga pito no ya llegamos a Marte y tienes que enseñar los calzones no señores bueno a ver compórtense artes muertos que sencillos ya morimos ya morimos boxer trusa o joxtra joxtra mmm boxer boxer más cómodo qué puterías anda trayendo ahí cordones pongan atención es oso es osito así que próximamente su OnlyFans que rae deberías deberías Memo pues muchas gracias hermanito no todavía no no ¿cuál? ¿otra hora? dice Katy López que si andas directo ¿cómo que directo? ni que fuera ruta del sábado country a mi amiga no vas a hablar Franco Guzmán saludos primo bendiciones un abrazo saludos primo hasta San Luis Potosí muchas gracias aquí estoy con estas jotas ¿qué? ¿qué se puede decir eso? nos va a dar bien ¿cuál Barbie es de moda en la Juárez chapito? a ver vamos a seguirle para ir al baño dice Jorge Luis dice Jorge Luis dice Jorge Luis ustedes no me han que dice yo he atendido a Memo ¿cómo te he atendido? a ver ¿cómo que me has atendido? Jorge Luis dice que te ha atendido a ver yo quiero saber eso ¿te ha atendido la ropa? no a ver tías el trabajo en GAP no no sé no me acuerdo pues es que pues tanta gente tanta ropa que tengo Urbano González saludos hola Memo saludos Brenda Sanz saludos chicos Brenda Sanz es colaboradora de aquí a ver no te hagas wey aquí está poniendo ¿cuál Barbie es de moda en la Juárez chapito? ¿cuál Barbie es de moda en la Juárez ¿cuál Barbie es de moda en la Juárez chapito? están preguntando no entiendo a ver enseguida la iglesia donde está la iglesia así de frente a su mano izquierda está la cancha ah no 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 la derecha está la cancha a la izquierda hay una señora que tiene Barbies de todas y ropa y todo eso ahí pueden ir pero también pueden seguir mi página de Plastics MZT en Facebook o en Instagram y ahí les voy a decir como que es lo más nuevo de Barbie hago unboxings y todo eso ¿ok? y me las meto por la cola de 50 no es esta otra imagina me la meto por la cola MZT oye chapo ¿cuántas pinches muñecas tienes? como 200 su puta madre como hay que hay que tener una casa grande cabrón no vivo en el alarcón no estás oyendo bueno al rato te van a sacar tengo dos tengo dos o las muñecas o tú cabrón si de hecho mi mamá está a punto tengo dos así de stands pero tengo muchas cajas con cosas pero eso es un pinche trauma tuyo ¿no? son varias cosas es un trauma porque cuando estaba chiquito literal me usaban las Barbies y pues no me compraban porque son de niña entonces no me las compraban y tú le decís pero yo soy niña exactamente atrapada en el cuerpo de un vato pero cuando estuve grande que ya me las pude comprar dije pues me las voy a comprar pero se te hace un vicio como la droga así igual ¿pero por qué vicio? pues porque no has visto los Simpsons en el capítulo o sea yo terminé entrevistando ¿no has visto el capítulo? ¿qué pasa Sammy? ¿no has visto el capítulo de los Simpsons cuando estrenan una Barbie Malibú y que después sale la misma Barbie Malibú pero con un sombrero eso lo aplica Mattel o sea es la misma muñeca de siempre pero ahora trae una flor entonces tienes que ir a comprar pero o sea tú has querido ser una Barbie entonces claro que no me gusta es que quiero entender la mamada de tener 200 muñecas en tu casa mira fíjate es que si tiene algo que ver por ahí como en el 2010 no poquito antes 2006 hice show travesti tú serías la Brenda Esparza Brenda Esparza aquí coloquialmente entonces como que tengo esa fuga por ahí de mi lado femenino que después cierrenle la llave pues es una manera de cerrarle la llave lo que pasa es que el transvestismo es muy cansado y es algo muy o sea tienes que tener mucha pasión para ser travesti o drag queen la verdad discúlpame a mí ya me entró la de miada ahí tienes chorro ya me entró la de miada a mí entonces la manera de sustituir ya te entró la miada a ti la manera de sustituir travestismo fue con Barbie estamos hablando de Barbie ya me voy acabas de comprar mira esta está más enferma cambiale el puto tema ya wey no espérate esta está más enferma está más enferma ve lo que acabo de comprar yo te voy a hacer una cosa yo me burlaba mucho de mi amigo porque tiene su pinche obsesión de Barbie yo lo estoy haciendo aquí en vivo gracias pero acabo de comprarme un elfo de pez catalán o sea el Joto desde España lo mandó otra vez pero mi elfo viene de España tú vas a la Juárez es un cabrón sí estúpida pero de la Juárez compré una Barbie de 50 pesos y la vendí en 10 mil pesos ganaste 10 mil pesos por una Barbie claro estúpida pues es que ahí es vamos mañana a comprar Barbies güey esto sí deja no es que ya cuando cuando te metes en el mundo de eso pues ya empiezas a conocer y hay gente que está más enferma que yo salud por favor todo entero no a ver pero si no los quiero medias yo me lo tomo nos quiere violar nos quiere violar el Memo ya se lo chingo y todavía no digo salud Memo no ocupas con él me pedo es que dijiste nos quiere violar y yo me lo tomé salud salud aunque ya la hayas tu vas a salud qué belleza sobra güey voy a terminar muy mal está muy bueno este tequila ¿quién lo compró? pues te diré ay Dios mi ex tú no coleccionas nada entonces yo colecciono cervezas importadas ya ves a ver esa enfermedad cuéntanos dos cervezas chinas colombianas alemanas francesas italianas mexicanas no sé valoro mucho es que la cerveza no sabes tú pero la cerveza es un producto que ha hecho mucho por el mundo gracias a la cerveza se descubrió la bacteria qué qué gracias ¿sabías tú que a los egipcios les pagaban con cerveza para construir también a nosotros somos egipcios a nosotros nos pagan con cerveza pregúntale a Pepe Club cada que vamos a cubrir un evento con cubetas por razón mira me veo sí es cierto pásame el delineador para ponérmelo tenemos mucho en común con los egipcios te gustan los gatos también y embalsamar a los muertos y todo pero qué hermosa hueva vas a decir otro chochín a su madre yo sé lo que tú pretendes y lo vas a lograr pero si sabes que lo de coleccionar es una enfermedad espérate yo sé que tú eres muy enferma ya sé que eres muy enferma no pero tú también tú también coleccionas y eso es una enfermedad no 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 espérate 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 tampoco estoy obsesionado ya salió la nueva cerveza no me voy a traerla o sea no yo por ejemplo a mis amigos oye wey vas a ir a a Chile ay mala pinche palabra pinche país que se me fue a correr qué casualidad o sea Argentina Brasil no Chile bueno Argentina wey vas a ir a Argentina tráeme de recuerdo una media o sea aparte de la coleccionista palero o sea él no va a ir a comprar tráiganme stop y yo te la pago aquí sale me quiero dejarse de terminar yo te la pago aquí no yo te dejo que terminar terminar donde tú quieras mira hasta que termine salud por la terminada chingues su madre aquí vámonos va pa de a ver no espérate chapo compórtate puta chapo iba a ser este el de salud adentro hay dos mamadas que va pa donde mismo por salud yo le dije salud otro chingues no madre otro que bueno que es agua si es original no estoy viendo no a ver a ver tráeme para acá que bueno que no es el mezcal wey si wey porque ese ya no se hubiera ya se hubiera volviendo no ya hija parece que tú lo pagaste es como la cerveza que encargas de recuerdo trame un caballito tú para ti no ya está borracho no 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 como chingados ven para acá caballitos para todos a ver es más pasa con la botella así como del Pepe la ridícula la isla ridícula pues así que tiene de la Pepe May no vas a hablar es un carajo ya le pagan por eso bueno continuo con la historia de la cerveza porque no nos queremos dice Alfonso Duprat yo creo que el memo es hétero de closes que oye si es cierto que te valga pito salud caballito oigan soy muy pedo y mi ex acaba de cambiar de look no lo puedo soportar no es tu ex ya jamás atuviste con él ¿qué? mira cuando alguien ya anda pedo quiten el celular hay que marcarle empieza a hablarle al ex aviéntaselo a la chingada para allá hay que marcarle en vivo total tiene seguro de tal celda vamos a la chingada o bueno si márcale 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 es más yo le contesto yo le contesto arre arre márcale lex yo le contesto ¿qué le vas a decir? hola que tal buenas noches métemela así con la voz sexy arre 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 métemela arre arre márcale ahí estoy ahí voy espérate el tipo es oro en el facebook ya nos van a cortar apúrate se está cogiendo con alguien se va a acabar la pila del celular y se está cogiendo con alguien no sería la primera vez ¿qué acabo de hacer? ¿cómo se llama? ahí dice ¿qué quiere de la verga? a ver que está en brazo César métemela ya le colgué gracias qué fuerte qué fuerte lo más fuerte que ha pasado en este programa chicos ya a ver va a decir no es él porque la otra tiene voz de jotita salud ya está diciendo perdóname bebé perdóname ya perdóname era una broma me agarraron el teléfono me hackearon me hackearon no tengo excusa está todo grabado pero no ve el programa y es porque me preguntó de la camisa bueno pues ojalá este vuelva ahora sí ya nos vamos mira vamos a terminar la transmisión pero tú te quedas aquí sí tú te quedas aquí ¿por qué? porque vamos a jugar a retos en ropa de prenda mira aquí está el Jenga su chingada madre pinches hot que es el Jenga todo el feo su madre haga sus puterías de otro lado tú esto era una trampa mira yo en resumen muchas gracias muchas gracias nunca había contado en público mi preferencia lo hago aquí tiene la exclusiva hay mucha gente que no sabía incluso va a haber familia ahí que se va a quedar en shock que claro pero mira somos seres humanos y yo lo que les digo es la preferencia es una cosa y todo lo demás sigue igual qué padre que haya venido Sammy a foros como este la verdad eso es de admirarse porque hay políticos que lo son y aún así niegan esa parte ¿no? ojalá vengan todos a dar sus propuestas porque se vale sí Mazatlán es un puerto turístico vivimos del turismo y no pueden negarle a la comunidad LGTB que sepa no habrá Dios pero tú ya eres parte de la comunidad hermana oficialmente ya ahorita me inscribió la culeo ahorita te cae la cadencia pásame la foto pásame la foto para que te haya certificado no pero la política es algo muy importante plebes ¿no? porque eso depende del futuro de las locas de aquí que incluyente amiga ojalá vengan todos ojalá vengan a hablar a decir y bla bla y que voten la gente que vote tiene que votar y si no vota pues es pelota no si ejerzan su voto así es amiga y salud por ejercer el voto este ¿cuándo se votan? Sammy siéntate aquí si hombre ya para despedirnos si pero acuérdate que todo Sammy es buena gente no toma de su bolsa pero no toma Sammy con tu permiso tú no puedes tomar eres político pero gracias por todo lo que has dicho pero nosotros no somos políticos así que nos vale madre ¿qué pasó? a ver no, no, no ya me lo tomé yo Sammy con tu permiso lo que pasa es que él lo pagó él lo pagó con cuerpo y te alcanzó Sammy ya toda madre en serio que hayas venido a este programa gracias ahí está el vaso vacío un agua pues mejor pásale un agua pásale un agua mejor ahí está mi introducción me perrió Sammy lo que no saben lo que no saben es que Sammy nos va a cuidar sí es el conductor designado salud salud que buena onda que hayas venido gracias gracias a ustedes la verdad voy a hacer un nuevo proyecto de en vez de poner al colímetro voy a ayudar a la gente a que llegue sana a su lugar sí que les den raíten ándale ya me viene una patrulla en rato corto corto largo largo mira Sammy te voy a decir la neta mira Sammy te voy a decir la neta te voy a decir la neta Sammy la gente no es pendeja hombre la gente ya sabe mira tú llévate la chida con la gente y le va si de por sí ya le estás gustando a la gente demuestra quién eres tú porque ya estamos hasta la madre que vengan no es que yo que la chingada que la madre eso es lo que ocupamos que se sienta a López Mateos así que Sammy es que la neta mira la gente ya no es pendeja la gente ya no es pendeja no me apuntes pues fuiste que pasó el tarro sin nada amigo como que no te apuntes no 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 es que es que llegan es que es que es que neta que hueva llegan los llegan los políticos no que yo estoy con ustedes para apoyar a la puta madre ya no sabemos esa madre ya ya el que seas tú el que digas la neta esto está mal y vamos a hacer esto eso es lo que ocupa la gente de Mazatlán porque ya estamos hasta la madre gente que venga bla 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 y la chingada y que voy a hacer dubai y la chingada aquí en Mazatlán no salud por eso salud 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 muchas gracias por acompañarnos síganos síganos notas usuales síganme en mi facebook locutor vemos una ya vamos más de cien mil gracias un beso 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 ¡Gracias!